¿Por qué la puerta de la salvación del alma es estrecha? ¿Por qué cuando el Señor en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 dice Entrad por la puerta estrecha? ¿Por qué la puerta es estrecha para la entrada al cielo, a la vida eterna? Sí, porque el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. El infierno es solamente una artesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco o juicio final que le llaman popularmente de Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Cuando el Señor le revela a Juan este espantoso juicio de condenación y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. ¡Guau! Y fueron lanzados al lago del fuego, el juicio. Pero el infierno es una artesala en tormentos en espera del juicio. Recordemos que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15 y el infierno, es decir, el Hades, entregó los muertos que había en ellos. Y luego dice y el infierno fue lanzado junto con ellos al lago de fuego. O sea, el infierno va a dejar de existir. Es como un calabozo provisorio donde van las almas una vez que los cuerpos de ellos mueren. Van las almas humanas aquí al juicio. Al juicio. Pero van al infierno primero. El lugar definitivo es el lago de fuego. Ese es el lugar definitivo y espantoso. El eterno desamparo en el lago del fuego es la muerte segunda, la muerte del alma. Y el que no se dio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Al desamparo eterno por los siglos de los siglos. Existiendo el alma eternamente en estado de desamparo absoluto. Con ausencia absoluta de todo lo que es creado por el Creador. Entonces el Señor dice que la puerta es estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta es estrecha? El Señor dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Cristo dice, Entrad a la gente del mundo. Los que vamos naciendo en este mundo. Es un llamado. Entrad por la puerta estrecha. Porque vas marchando directamente al infierno. Por eso. Tienes que escapar del infierno. Tienes que ser salvo. O sea, el llamado del Señor Jesucristo es a que las almas que van marchando al infierno, que son todas las gentes del mundo, por Cristo sean salvas del infierno. Es por eso que en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro respecto de Cristo. Y en ningún otro hay salvación del infierno. Fuera de la persona de Cristo en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Del infierno. Entonces, el Señor dice, Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Al infierno. Esto es al infierno. Y dice, Y muchos son los que entran por ella. Muchos. No pocos. Porque estrecha es la puerta, estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En el original dice del camino angosto, son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. O sea, ni siquiera el Señor dice, son pocos los que entran por la puerta estrecha. No. Dice, son pocos los que la hallan. Y respecto al camino angosto, no dice, son pocos los que están caminando por él. No, son pocos los que lo están encontrando. O sea que, la salvación es escasa. Ocurren muy contadas personas de millones de millones de millones de seres humanos que nacen en este mundo. Los que encuentran la salvación son pocos. Los que encuentran la puerta. Pero para ser salvos del infierno no hay que encontrar. Hay que entrar. ¿Qué es lo que significa entrar versus encontrar? Mucha gente del mundo van directamente al infierno. Nacen en este mundo y cuando mueren se van al infierno. Son la gente que son comunistas, de ideologías de izquierda. Son personas budistas, ateas, agnósticas. De cultos maometanos, tibetanos, musulmanes. Son millones de millones de personas que están totalmente desvinculadas de Cristo. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor en Hechos 4.12. Cristo. Y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 9, dice, Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo del infierno. Ahora, también el Señor dice que yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, Cristo es la puerta. Entonces, el Señor mismo dice, estrecha es la puerta. ¿Por qué la puerta es estrecha? Primero, porque la salvación fue consumada por Cristo. Por eso, la salvación de nuestras almas, de que nuestras almas vayan al infierno, fue consumada en la cruz por Cristo. ¿Consumada? ¿Qué es lo que es consumar? Si algo se quema al fuego, cuando ya está consumado, no se puede volver a quemar. No se puede volver a quemar. Una tabla de madera, un pedazo de cholguán, cualquier tipo de madera que se quema al fuego, una leña al fuego, totalmente quemada y consumada, ya no se puede volver a quemar, porque quedó consumado. ¿Cuál es la promesa que hizo Cristo? Aquí está la promesa. El Señor dice, Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice Juan, la vida eterna. Primera de Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Cuando Cristo nació en Belén de Judá, a sus 33 años, Él fue a la cruz. Pero antes, nos dice en Juan 10.28, Yo le doy vida eterna. ¿Cuál es la promesa del Señor? Primera de Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, nos hizo a nosotros, la vida eterna. Y entonces, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en Juan 19.30, exclamó a gran voz, ¡Consumado es! La madera se quemó, se consumó. No hay que volverla a quemar. Para la vida eterna, no tienes que hacer nada más tú. Te la consumó Cristo en la cruz. Ya la tienes. Ya la tiene la vida eterna. Al morir, te vas al cielo. No importa lo que hagas. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que me importa lo que hagas? ¡He hallado al Salvador! ¿Y? ¿Te salvó? ¡Sí! ¡Pero! ¿Pero qué? O sea, ¡he hallado! ¡He hallado! Soy del mundo cristiano occidental. Soy de Chile. Los chilenos somos cristianos. No somos budistas. Los chilenos no somos musulmanes. No adoramos a Alá. Nosotros somos evangélicos, somos católicos, somos cristianos y bueno, creemos en Dios. No, hemos hallado. La gente que nace en Chile es privilegiada por Dios. Porque por lo menos tienen conocimiento de Cristo. Pero el 99.9% de los chilenos van al infierno. Porque algunos de ellos, por ser nominalmente cristianos, por decirlo de alguna manera, porque yo dudo mucho que un chileno, por mucho que sea irreverente a Cristo, no crea en Cristo, cuando le preguntan, ¿Usted es musulmán, budista, maometano, tibetano o cristiano? Ah, yo soy cristiano. Pero soy católico. Perfecto. Pero por lo menos nominalmente tiene algún tipo de conocimiento de Cristo. Sí, sí. Yo me bauticé con agua en la iglesia católica o yo ahora asisto en culto bautista. Soy cristiano. Entonces, son personas que, de alguna manera, tienen cierto vínculo, aunque muy distante, con la persona de Cristo. Pero cuando se mueren, se van al infierno. Porque para ser salvos del infierno, hay que entrar. Entrar. Aquí, por ejemplo, tenemos musulmanes, comunistas, gente que abraza las ideologías de izquierda, socialistas, ateos, agnósticos, hinduistas, politeístas, personas que adoran a Alá, a Mahoma. Todo eso van al infierno. Pero en este círculo, nosotros tenemos gente privilegiada, que ha oído de Cristo. Y dicen ellos, no, si yo creo. Yo creo en Cristo. Eso significa hallar. Que no es lo mismo que entrar. Entonces, cuando hay personas de aquí, del continente cristiano occidental, me refiero a todo lo que puedan nominalmente vincularse a la distancia con la persona de Cristo. Es decir, un europeo, un caucásico, un anglosajón, o un sudamericano, o centroamericano, que tiene oídos, oídos para vincularse de oídas con la persona de Cristo, ellos pueden decir, sí, sí, yo creo en Cristo a mi manera, digamos. Soy católico yo. O soy pentecostal, soy bautista, adventista, prefeteriano. Y a eso, eso significa que de alguna manera se están vinculando con Cristo. Dicen ellos creer en Cristo. Pero ellos cuando se mueren se van al infierno. ¿Por qué? Porque no han entrado, no han entrado por la puerta estrecha. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque para poder, a través de la puerta, entrar, hay que creer que Cristo te salvó. No, pero si yo creo. Yo creo que Cristo me salvó. ¿En serio? Sí, pero, ¿pero qué? No, pero yo ahora tengo que hacer, ¿qué? ¿Te salvó Cristo, no? ¿Del infierno? ¿Te salvó del infierno Cristo, no? Sí, pero, ¿pero qué? Pero la salvación se puede perder. ¿Y por qué? Porque yo tengo que hacer o dejar de hacer. Tengo que, tengo que... Miren, en Tito, Tito capítulo 3, versículo 5. En Tito 3, 5. Vamos a escribir acá. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, Cristo nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Sí, pero, ¿qué pasa si ahora nosotros hacemos o dejamos de hacer? ¿Qué pasa si ahora nosotros hacemos algo malo? Nos salvó. Ya nos salvó del infierno. No, pero, pero si nosotros dejamos de hacer, dejamos de congregarnos, dejamos de, dejamos de creer, dejamos de... Nos salvó. Ya nos salvó. Estamos salvados del infierno. Eso significa, entramos. Cuando creímos de todo nuestro corazón que Cristo nos salvó. ¿Qué pasa con el resto de las personas que dicen que Cristo les salvó, que son creyentes? Pero, pero tienen que guardar santidad. Pero tienen que dejar la tibieza. ¿Por qué? Porque resulta que dice, bien clarito. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3.16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, así que tengo que dejar de ser tibio. Ah, ¿tienes que dejar de hacer todavía? Sí, entonces no te salvó el Señor. Tú estás intentando ser salvo, dejando de hacer, dejando la tibieza. No te salvó. Tú dices que te salvó, pero no te salvó. Según tú. Entonces no entras. ¿Y por qué la puerta es estrecha? Porque hay que creerle con todo el corazón a Cristo que ya nos salvó. Que nos salvó. Que aquí en la cruz, Cristo fue cargado judicialmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer desde que nacemos. Vivimos en este camino ancho y espacioso que barrumba la perdición. Pero entramos por Cristo y aquí vamos a seguir pecando hasta que nos muramos. Todos esos pecados en la cruz, Cristo los pagó a todos. Usando Cristo de esta capacidad que Dios tiene, de la omnisciencia. El previo conocimiento anticipado de saber Cristo con detalle todos los pecados que uno iba a cometer hasta que uno se muriera. Ah, no, yo no creo eso. O sea, sí, Cristo nos salvó, pero ¿cómo nosotros ahora vamos a ser pecadores? No importa eso. No os importa. Entonces la persona halló, halló a Cristo, dice que cree, pero sin fe. No, yo creo, dicen las personas, las personas cristianas. Yo creo y voy a la procesión católica a pedirle a San Expedito. Claro, yo creo en Cristo, soy católico. Yo soy pentecostal, yo adoro al Señor, no soy idólatra. Sí, pero si yo peco, pierdo la salvación. Están intentando entrar. Todavía no han entrado. Están procurando. En Lucas 13, 24, Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, le dice a todos los israelitas de aquel tiempo, le dice respecto a la casta religiosa. ¿Cuál era la casta religiosa de aquel tiempo? Los fariseos, los fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, sacerdotes de la ley, todos los que estaban en la casta religiosa. Y aquí estaban todo el resto de los israelitas. Entonces el Señor le dice al resto de los israelitas, la gente del pueblo, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos, aquí está la casta religiosa, los que son hoy día los evangélicos, los católicos, los que usan técnico orbata, toman biblia, van a las congregaciones. Muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿por qué muchos procurarán entrar? ¿Por qué? ¿Por qué procurarán entrar? La respuesta es muy simple, demasiado simple. ¿Por qué no han entrado? ¿Por qué? Están procurando entrar o procurarán entrar porque no han entrado. Si hubiesen entrado y estuviesen aquí, no estarían procurando entrar. Si hubiesen entrado por Cristo, que es la puerta estrecha, al camino angosto que va la vida, no estarían procurando entrar. ¿Se entiende? Bueno, ¿y por qué no han entrado? Porque son creyentes cristianos, evangélicos y católicos, pero exentos de la fe. ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Me puede explicar don Ulises? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, se habla del componente fe. Por ejemplo, ahí dice el apóstol, temamos pues gente vinculada a Cristo. Los hebreos eran personas que decían que habían creído en Cristo, estaban con Pablo. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Es decir, no haber entrado. Porque también, dice Pablo, nosotros, también nosotros hemos sido evangelizados. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El evangelio. Nosotros también hemos oído lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para salvar nuestras almas. Lo que hizo Cristo fue morir. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Conforme a lo que estaba escrito de él. Conforme a las escrituras. Y fue sepultado. Y que ha sido Cristo resucitado, su cuerpo al día tercero. Conforme a lo que estaba escrito. Conforme a las escrituras. Conforme a Isaías 53. Conforme al Salmo 22. Y a otras escrituras más que se cumplieron en la cruz. Primera Corintios 15, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo nos dice. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. En el cual estáis firmes, estáis en pie. En el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Hallasteis. Creísteis. Pero sin fe. Eso es creer en vano. A no ser que en vano creísteis. Porque os transmití. Entre las primeras cosas. Pasa lo que también recibí. O sea, este anuncio que se llama las buenas noticias de salvación. El evangelio. El apóstol Pablo lo recibió directamente de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 2. Capítulo 2. Versículo 16. Dice. En el día. En que Dios juzgará. Por Jesucristo. Los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Entonces nuestro Señor Jesucristo. Le entregó el evangelio. Para ser criticado a los gentiles. Al apóstol Pablo. Nosotros tenemos que creer de todo corazón. En el evangelio del apóstol Pablo. Que nuestro Señor Jesucristo se lo entregó a Pablo. Y Pablo lo escribe acá. En 1 Corintios 15. Del 1 al 5. Y os hago saber hermanos. El evangelio que os prediqué. En el cual estáis en pie. Estáis firmes. En el cual sois salvos. Si os asís. A este anuncio. Si os agarráis. A este anuncio. A la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Creer. Pero exento de fe. Creer. Dudarte un poquito. Si. Si yo creo. Allí a Cristo. Creo que Cristo me salvó. Pero. Pero tengo que dejar la tibieza. Tengo que dejar el pecado. No tengo que pecar más. Tengo que guardar los mandamientos. Tengo que vivir una vida en santidad. Tengo que yo hacer. Y dejar de hacer todavía. Nos salvó. Consumado es. Han quedado salvados del infierno. Si yo creo. He hallado. Pero. Me falta un poquito. Tengo que guardar santidad. Si. Porque en Hebreo 12.14 dice. Bien clarito. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo tengo que además de lo que Cristo dijo. Que dijo. Que me salvó. Yo tengo que guardar santidad. Porque si no guardo santidad. No veré a Dios. Y me voy al infierno. Entonces. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque. Significa la puerta estrecha. Que la persona tiene fe. En lo que Cristo consumó. ¿Qué es lo que es la fe? Es pues la fe. Hebreos 11.1. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y en Romanos 5.1 dice. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir. Justificados pues. Por tener certeza. De lo que te espera después de morir. Basado en lo que Cristo consumó por ti. En sustitución tuya en la cruz. Tú tienes paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tener certeza absoluta. De lo que te espera después de morir. ¿Cuál es la certeza que tienes tú respecto de qué es lo que será de ti cuando mueras? Que yo voy al cielo. ¿Tienes certeza de ello? Absoluta. ¿Y por qué? Porque Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí. Los pecados míos que yo cometeré toda mi vida hasta que yo me muera. Me los pagó todo Cristo en la cruz. Que cuando yo peco ahora. No los pago yo. Usando mi Señor de omnisciencia. El previo conocimiento anticipado de todos los pecados que él sabía que yo los iba a cometer hasta que yo me muriera. Aquí están las generaciones desde Adán. Adán. Generaciones. Generaciones. Generaciones de seres humanos. El Señor supo cuando Adán iba a nacer e iba a morir. En Génesis 5.5 dice que Adán murió a los 930 años. Y tuvo hijos. Y empezó a poblarse en la tierra. El Señor ha sabido los pecados de todas las personas que han vivido y han muerto. Yo por ejemplo un día nací en Chile. Y empecé a vivir en este mundo. Y empecé a pecar. El Señor sabe todos los pecados que yo voy a cometer hasta que me muera. Yo todavía estoy acá. Todavía yo no he muerto. Pero el Señor sabe toda mi vida. Y si yo tengo hijos. Él sabe la vida de mis hijos. Todos los pecados que van a cometer hasta que se mueran. Y los nietos míos hasta que ellos se mueran. Desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Cristo sabe todos los pecados. Y Cristo en la cruz los perdonó todos. En Colosenses capítulo 2. Versículos 13 y 14. Dice el apóstol Pablo. Al grupito de salvados de Colosas. Y a vosotros dice. Estando muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir. No estando en el pacto de Dios con los judíos. Porque eran incircuncisos los colosenses. Igual que los chilenos. Que no son judíos. No somos judíos. En la incircuncisión de vuestra carne. Cristo os dio vida. Juntamente con él. Perdonándoos todos los pecados. Todos. Todos. Los que cometeremos hasta que nos muramos. Perdonándoos penalmente. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Tito 3.5. Nos salvó. Hecho consumado. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. La condenación no es por ser pecador. Sino por no creer que Cristo ya nos salvó del infierno. O por creer. Pero sin estar seguro. Exento del componente fe. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque para poder entrar. Hay que entrar con fe. Es estrecha. Si fuera ancha. Entrarían todos los que creerían dudando. Sí. Cristo me salvó. Pero yo tengo que dejar la tibieza. Sí. Porque en Apocalipsis 3.16 dice. Por cuanto eres tibio. Y no eres fiel ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Así que yo tengo que dejar la tibieza. Porque si no. Cristo me va a vomitar de su boca. Me va a mandar al infierno. Querido amigo. En Apocalipsis 3.16 Cristo está hablándole a la iglesia. Y la está arrepentiendo severamente debido a su tibieza. No significa el hecho de te vomitaré de mi boca. No significa te mandaré al infierno. Es una arrepensión muy dura del Señor. A la última iglesia en el tiempo. Que ha perdido el fervor. Pero la persona que ha hallado a Cristo. Ha creído en Cristo. No ha entrado. Solamente lo ha hallado. Dice. Yo creo en Cristo. Pero si soy tibio me voy al infierno. Pero si nos salvó. Cristo nos salvó. El hecho está consumado. Sí. Yo creo. Eso significa hallar. Yo creo. Pero te salvó Cristo del infierno. Te salvó del infierno. Sí. Pero. El pero que te condena. El pero tuyo. Que objeta la vida eterna que ya Cristo consumó. No la has creído con fe. La has creído. Eres creyente evangélico. Vas los días domingo al culto. Pero estás seguro. De lo que te espera después de morir. Tienes total seguridad que cuando te mueres te vas al cielo. O para tal cosa tú estás dejando de hacer todavía. Estás procurando por tus méritos lograr finalmente entrar a la salvación. Eso significa que tú eres creyente. Eres creyente. Pero exento de fe. En Hebreos 4 dice el apóstol. Temamos pues. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. No haber alcanzado el reposo. De las obras. Recordemos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y al día 7 dejó de hacer. Dejó de hacer. Dejó las obras. Reposó. Reposo significa que tú tienes que ya dejar de hacer para ser salvo. Yo tengo que dejar el pecado. Tengo que guardar santidad. Tienes que dejar de hacer o hacer. Hacer o dejar de hacer. Reposa de eso. Temamos pues. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. No haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El evangelio. A nosotros. Como a ellos. A ellos también. Pero la diferencia entre nosotros y ellos. Es que a ellos no les aprovechó el oír. La buena nueva. Que Cristo ya nos salvó. Porque si Cristo murió por los pecados de nosotros. Nos salvó. De nosotros tener que ser condenados a la muerte del infierno. Por nuestros pecados. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A nosotros. Como a ellos. Pero a ellos. No les aprovechó el oír. La buena nueva. Por no ir acompañado de fe. En los que la oyeron. Más nosotros lo que hemos creído. Entramos. Ahí está el componente que falta. A los evangélicos y a los católicos. El componente. Fe. Fe es. Base segura de lo que se espera. Prueba convincente. De realidades que no se ven. Entonces. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque se entra. Con fe. Y no es de todos la fe. Fe significa. Estoy convencido. Que al morir. Yo me voy al cielo. Convencido. Que solamente para mí es cosa de tiempo. No. Pero ¿qué pasa si tú cometes pecado? ¿Qué pasa si tú llegas a asesinar a alguien? ¿O te vas al mundo? Y voy al cielo. No. 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 Tengo que dejar. Dejar de hacer todavía. Tengo que. Tengo que dejar el pecado. Tengo que. Dejar la tibieza. Tengo que dejar la falta de fervor. Tengo que dejar de hacer lo malo. Sí. Sí. Yo soy cristiano evangélico. Cristo me salvó. Pero. Ahí está el pero que objeta. Objeta es la salvación de Cristo. La objeta. Tito 3.5. Nos salvó. Cristo. Nos. Salvó del infierno. No por obras. De justicia. Que nosotros. Hubiéramos. Hecho. Es que hay que dejar la tibieza. Esa es una obra de justicia. Es que si yo dejo la tibieza. Y me pongo fervoroso. Yo estoy haciendo una obra de justicia. Y dice. Tito 3.5. Nos. Salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos. Hecho. Sino por su misericordia. La salvación. Del alma. Respecto de ir al infierno. Es por la gracia de Dios. La fe del hombre. Y la misericordia de Dios. En el original. Porque. Las. Las Biblias católicas. Han distorsionado. Los escritos originales. En el original. En Efesios 2. Versículos 8 y 9. Dice. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Dice. Porque por la gracia de Dios. Habéis sido salvados. Bueno. ¿Cómo leemos nosotros la Biblia católica? Que todos. Todos tenemos la Biblia católica. La Cipriano de Valera. En todas sus versiones. 1602. Purificada. La. 1960. O Casidoro de Reina. O la King Jane. Todos dicen lo mismo. Porque son traducciones católicas. Dicen. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se lo ríe. Ya. Eso está tergiversado. No. No es soy salvos. No. No es. Por gracia soy salvos. No. No. El original dice. Porque por la gracia de Dios. Habéis sido salvados. Entonces. Los traductores católicos. Le han cambiado el tiempo verbal. El tiempo verbal. Ya. Soy salvos. Está tergiversado. El original dice. Habéis sido salvados. Porque. Soy salvos. Da a entender. Como que ahora soy salvos. Ahora. No. Hace más de dos mil años en la cruz. Fuisteis salvados. Fuisteis. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Todos los que tengan. El interlineal griego. Español. Del autor Francisco de la Cueva. Me van a entender. Ahí está escrito en el original. El original de Efesios 2. Versículo 8 y 9. Porque por la gracia de Dios. Habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto. La gracia de Dios. No es de nosotros. Pues la gracia de Dios. Es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte en su presencia. No es por acciones nuestras. Ni antes de ser salvo. Ni después. Es decir. La salvación del infierno. Entrando por Cristo. No es por obras. No es por obras. Solamente por fe. Y cuando la persona entra. Dios lo hace nacer de nuevo. Pasar de muerte a vida. Y lo sella. Con el Espíritu Santo. Le sumerge el Espíritu de Cristo a la persona. Como un sello de garantía. Hasta el evento de la redención. O sea que. El Espíritu Santo. Nunca más sale. Del alma que ha entrado. Queda permanente. Antiguamente el Espíritu Santo venía y se iba. No era permanente. Pero ahora. Queda permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo nos venga a llevar al cielo. Arrebatamiento. Efesios capítulo 1. Versículos 13 y 14. Ya. En él. En Cristo. También vosotros. Efesios. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Hermanos. En la fe. Que estaban en Éfeso. En él. En Cristo. También vosotros. Efesios. Habiendo oído. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído. Que. Cristo murió por los pecados de vosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Y que ha sido. Resucitado al día tercero. Conforme a las escrituras. Y que fue visto por Cefas. Por Pedro. Luego por los dos. Etcétera. Luego por más de 500 hermanos de una vez. Primero de Corintios 15. El 1 al 5. Habiendo oído. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. En el evangelio. Entraron. Nacieron. De nuevo. Fuisteis sellados. Inmersión del Espíritu Santo. Bautismo espiritual. Fuisteis sellados. Con el Espíritu Santo. De la promesa. Que es. Las arras. De nuestra herencia. En los cielos. Hasta la redención. De la posesión adquirida. Es decir. Cuando Cristo venga a las nubes. Arrebatará a la iglesia. Arrebatará. A los que tienen al Espíritu Santo. Sumergido dentro. Que él aprende en garantía. Cristo garantiza. Cuando yo venga a las nubes. A llamar a mi iglesia. Yo te llevo al cielo. Porque yo te dejo. Como garantía. Mi Espíritu Santo. Entonces. La persona. Cuando es objeto del sello. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No sale nunca más. Hasta el evento. Del arrebatamiento. De la iglesia de Cristo. El evento que dice. El apóstol Pablo. En primera de. Tesalonicense. Capítulo 4. Versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que hayamos quedado. Los que estemos en vida. Seremos. Arrebatado. Juntamente con ellos. A las nubes. Para esperar así al Señor en el aire. Y así estar para siempre con el Señor. Por tanto. Alentados los unos a los otros. Con estas palabras. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Redención. Del cuerpo físico. Tanto de los que han dormido en Cristo. Como los que estemos con vida. Nuestros cuerpos serán transformados. A un cuerpo incorruptible de gloria. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 16. 15. 14. 15. 12. Por ahí. Primera de Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Entonces esto corruptible es el cuerpo. En el cuerpo físico está la ley del pecado. Las inmundicias de la carne. El alma salvada. El alma. El alma salvada del infierno. Sigue viviendo incorporada en el cuerpo. El cuerpo no ha sido transformado nunca. Será transformado durante el arrebatamiento. Entonces el alma salvada está viviendo en un cuerpo que tiene apetitos pecaminosos. El apóstol Pablo en Romanos 7. Versículos 14 al 25. Le llama que el cuerpo tiene la ley del pecado. Que están nuestros miembros del cuerpo físico. Y el apóstol Pedro hablando del bautismo. El bautismo significa cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros ya tenemos vida eterna. Dice Pedro. En primera de Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Eso significa que el justo. Porque antes era injusto. Ahora es justo. Dios lo declara justo por su fe. Romanos 5.1. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos los justos de Dios. Aunque seguimos siendo pecadores. Pero somos justificados por la fe. Declarado el injusto. Justo por su fe. En la obra de salvación sustitutiva de Cristo. Y dice. Claramente. Eclesiastes 7.20. Eclesiastes 7.20. ¿Cierto? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Nosotros seguiremos cometiendo pecados. Pero nunca más condenados. Hemos sido completamente reemplazados judicialmente por Cristo en la Cruz del Calvario. O sea, toda nuestra vida terrenal desde que nosotros nacemos hasta que nos muramos sustituidos por Cristo. Cristo nos ha dado un seguro que tiene un alcance de vida eterna. Nos cubre todo evento pecaminoso de nuestra vida. Igual que un seguro de vida. Los seguros tienen deducibles. Es decir, que cubre cierto monto. No, Cristo nos cubre todo. Todo evento de nuestra vida. Todo pecado que cometamos hasta que nos muramos cubierto por Cristo en la Cruz. A Cristo en la Cruz, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, le fueron imputados o cargados peralmente los pecados de toda nuestra vida. No los pecados parciales de nuestra vida. Como que alguien dijera. Cristo murió por los pecados que tú has cometido hasta ahora. O sea, de aquí en adelante tú no tienes que pecar más. No, pues así no sería la salvación. Nadie podría ser salvo así. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer el ser humano, lo condena a la muerte eterna de su alma. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el decreto condenatorio. El alma que pecare. Yo, en video que he hecho acerca del Evangelio, para que se pueda entender lo drástico de este decreto condenatorio de Dios, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18.4, yo cambio el verbo pecar por el verbo beber. Como que Dios dijera, para poder entender pedagógicamente el decreto condenatorio. Es como sustituir el verbo pecar por el verbo beber, en forma artificial, para la enseñanza nada más, para el efecto pedagógico. Es como que Dios dijera, el alma que debiere, esa morirá. Entonces uno tendría que decir, a ver, ¿beber qué cosa? ¿El alma que bebiere agua, esa morirá? ¿O el alma que bebiere vino, esa morirá? ¿O el alma que bebiere un jugo de durazno, esa morirá? ¿Beber qué cosa? No importa lo que bebas. Es la acción de beber. Ah, o sea que no hay que beber. No, no hay que beber. Ah, esto es demasiado drástico. Sí, tremendamente drástico. Para poder entender bien el decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18.4, cambiemos el verbo pecar, ya no por el verbo beber, sino por el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen, el verbo comer. El alma, es como que Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. A ver, comer, ¿qué tipo de cosa? No importa. A ver, pero un momento, si yo como carne, el alma que comiere carne, esa morirá. No, no está diciendo eso. El alma que comiere fruta, esa morirá. No, no está diciendo eso. Está diciendo el alma que comiere. Pero específicamente comer, ¿qué cosa? No importa. No tiene la mayor importancia, ¿qué cosa tú comas? Es la acción de comer. Ah, o sea que yo no debo comer. No, no debes comer. A ver, cambiemos el verbo pecar por el verbo pensar. A ver, para poder entender más exactamente este espantoso decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Es como que Dios dijera entonces, el alma que pensare, esa morirá. Ya, a ver. El alma que pensare, ¿pero en qué cosa? No importa en la cosa que pienses. No, a ver, el alma que pensare en algo malo, esa morirá. No. O el alma que pensare en algo bueno, esa morirá. No, no, no importa lo que pienses. Si piensas en algo bueno, si piensas en algo malo, el hecho de pensar, condena eternamente tu alma a la muerte. A la muerte eterna. Morirá. Guau, entonces, este decreto condenatorio es espantoso. Sí, es terrorífico. Basta que el ser humano cometa un solo pecado y su alma queda irremediablemente condenada a la muerte eterna. A este destino. Ir al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí, pagar por sus pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Penalmente se pagan con la muerte del alma. Porque aquí en la tierra, los pecados se pagan moralmente. Con castigos, dolores, hay consecuencias. Los pecados se pagan aquí en la tierra. Todo pecado se paga aquí, moralmente. Pero penalmente se pagan acá, en el juicio ante el gran trono blanco. La condena penal es la muerte eterna del alma. La condena moral por pecar son sufrimientos, castigos, enfermedades, debilitamientos del cuerpo, angustias, tristezas, desamores, pérdidas económicas, pobreza. Pecar trae consecuencias aquí en la tierra. Los pecados se pagan aquí en la tierra. Aquí en esta vida se pagan los pecados, moralmente. Pero la condena penal, el alma que pecare esa morirá, la muerte del alma se paga acá. Es que no todo acaba con la muerte física. La muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo. Aquí, en el camino angosto, el cuerpo muere. Muerte del cuerpo. Y el alma a la vida eterna. El que muere aquí, en el camino ancho, se entierra el cuerpo en el cementerio y lo despiden con gran pompa algunos, llorando. Ojalá que se vaya al cielo. Tu mamita te está esperando, partiste el descanso eterno. No, partió el tormento eterno. Vuela alto. No, 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 no vuela alto. Vuela hacia abajo. Porque nunca entró por Cristo. Hay que entrar por Cristo. No solamente hallar. No solamente creer. Sino que Cristo pide creer con todo el corazón. Con fe. El ser humano se va al infierno por no creer que Cristo lo salvó del infierno o por creer, pero exento de fe. Sin seguridad. Sin fe. No, Cristo dio todo a su vida para salvar nuestras almas del infierno. Y Cristo pide que le creamos con todo el corazón para hacer efectiva la vida eterna. Que tú tienes que estar seguro de que cuando te mueras te vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. no por cosas que tú haces, no por cosas que tú haces o dejas de hacer. Entonces, ¿por qué la puerta es estrecha? ¿Por qué el Señor dice que la puerta es estrecha? Porque se entra por la fe. Y no todos tienen el componente fe. Y no todos tienen el componente fe. No es de todos la fe. No es de todos la fe. Para poder una persona irse al cielo cuando se muera, cuando se muera su cuerpo, la persona tiene que tener a Cristo sumergido dentro. Ese es el bautismo, la acción de ser sumergido al Espíritu de Cristo. Acá nosotros tenemos el bautismo espiritual con el Espíritu Santo. Ustedes saben que bautismo significa inmersión. Etimológicamente hablando, bautismo significa inmersión, sumergir. Que algo es sumergido dentro de algo. El bautismo de Juan era cuando Dios le mandaba a los israelitas que se sumergieran en las aguas, en las aguas del Jordán o en los ríos. Ahí estaba bautizando Juan. Entonces la gente tenía que sumergirse en el agua. Ese es un bautismo físico, visual. Era un simbolismo de lo que iba a ocurrir con Cristo. Ahora, el bautismo para la Iglesia es cuando el Espíritu de Cristo, en forma invisible al ojo, eso no se ve, es sumergido, entra dentro del cuerpo físico de una persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído con fe. Entonces nosotros tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando ya Cristo estaba a punto de ascender a los cielos, le da la gran comisión a sus creyentes y les dice Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Prediquen que Cristo murió por los pecados de ustedes y así los salvó. Que Cristo en vez de ustedes, cargó los pecados de ustedes que ustedes cometerán toda su vida, los pagó todos en la cruz y ustedes quedan exentos de pagarlos. Ustedes tienen excepción condenatoria, tienen vida eterna, inimputabilidad penal. Ustedes tienen inmortalidad para sus almas. Predíquenlo. Según Timoteo 1.10, que Cristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad para el alma por el Evangelio. Alma inmortal. Eso significa vida eterna para el alma. Que el alma peca, 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 peca y quede inmortal. Queda inmortal. No puede ser condenada a la muerte eterna. Inmortalidad para el alma. Vida eterna. Vida eterna por los siglos de los siglos. Yo se la he cegado. La he consumado en la cruz. Predíquenlo. Cuando yo morí por los pecados de ustedes, ustedes ya jamás podrán tener que ser condenados a la muerte por sus pecados. Predíquenlo. Para que lo crean con todo el corazón y puedan entrar. Se entra creyendo con todo el corazón que ya Cristo nos salvó del infierno. Entonces, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere. El que creyere en el Evangelio. Que Cristo me salvó del infierno porque él en vez de mí murió por los pecados de mí. El que lo creyere, pero con fe. Es decir, el que creyere en el Evangelio. Y como resultado de haberlo creído con fe, yo le sumergire espiritualmente el Espíritu de Cristo dentro de él. Es decir, fuere bautizado. Ahí está el bautismo espiritual. Inmersión del Espíritu de Cristo dentro de la persona. Esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Es por eso que en 2 Corintios 13, 5. Acá. Dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está sumergido espiritualmente dentro de tu cuerpo. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que tú hayáis hallado, hayáis creído. Pero sin fe, no has entrado. Entonces, cuando Cristo dice, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el Evangelio y fuere bautizado. Ese bautismo no es en agua. Como lo postula la religión bautista. No. Si no, la salvación sería por algo que tenemos que hacer nosotros. Sería por un acto humano. Por obra humana. No. Eso lo hace Dios. Sumerge espiritualmente dentro al Espíritu de Cristo. Es por eso que los genuinos salvados, los genuinos, los verdaderos, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los genuinos salvados que estaban reunidos en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está, la inmersión del Espíritu de Cristo dentro del cuerpo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ahí está la sustitución, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por los pecados míos. Y así me salvó. Me salvó. Nos salvó. Nos salvó. Nos salvó. Yo ahora puedo matar, robar, fornicar, revolcarme con prostitutas y cuando me muera, al cielo. No, no lo creo. Te vas al infierno. Yo soy cristiano evangélico. Yo guardo santidad. Dejo el pecado. Vivo una vida en obediencia a los mandamientos. Estás procurando entrar. Es que hay que guardar santidad. Sí, yo estoy guardando santidad acá. Es que hay que dejar el pecado. Sí, yo estoy dejando el pecado acá. Es que hay que vivir una vida en santidad. Sí, pero no para ser salvo. Tú los estás haciendo para poder, según tú, ser salvo definitivamente. Estás dependiendo de las obras de la ley. Estás bajo maldición. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, leemos. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, sea hecho culpable de todos. La persona que está procurando irse al cielo, dependiendo de la ley, es decir, dejando el pecado, viviendo la vida en santidad, dejando la tibieza, porque eso también es estar dependiendo de la ley. Porque ser tibio es una persona infiel, una persona que no ama al Señor, no está cumpliendo los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, tu mente y tu alma. Estoy siendo tibio. Entonces, eso también es estar dependiendo de las obras de la ley. Entonces, en Gálatas, perdón, en Santiago 2, 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley, yo estoy dejando la tibieza, siendo fervoroso. Estoy dejando el adulterio, porque dice la ley, no adulterarás. Estoy dejando la mentira, porque dice la ley, no mentirás. Estoy dejando de hacer, estoy cumpliendo, estoy haciendo y dejando de hacer. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esta persona está guardando santidad, dejando la tibieza, viviendo una vida fervorosa, congregándose, diezmando, ofrendando, alabando al Señor, adorando. Pero un día Dios le descubrió que tuvo un mal pensamiento en su mente. Un día Dios descubrió que él mintió. Para Dios, esa persona es un homosexual, es uno que se echa con varones, un adúltero, un fornicario, un idólatra, un borracho, un mentiroso, un idólatra, un adúltero, un afeminado, uno que se echa con varones, un fornicario. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, para Dios se ha hecho culpable de todos. Entonces, esas personas evangélicas que están diciendo que Cristo les salvó, pero, pero, objetan al decir pero, yo tengo que dejar de hacer, tengo que hacer, tengo que guardar santidad, dejar el pecado, perseverar, porque si no voy al infierno están todavía procurando entrar. Para Dios, esas personas son adúlteros, que se echan con varones, aseminados, fornicarios, borrachos, idólatras, mentirosos, siguen siendo injustos para Dios. En Gálatas 6, perdón, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, dice claramente el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los injustos. Y resulta que en Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y resulta que para irse al cielo, no hay que ser injusto, hay que ser justo. Y la única forma en que Dios declara justo a un injusto, es por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Que yo tenga certeza absoluta que al morir voy al cielo, porque Cristo me salvó. ¿Ya me salvó? Sí, si yo creo, yo soy creyente evangélico, pero, ¿pero qué? No, si Cristo me salvó, pero, ¿pero qué? Pero si tú no haces o no dejas de hacer, entonces no. Entonces tú hallaste, pero tú no entraste. Estás aquí todavía. Cuando te sorprenda la muerte, te vas al infierno. Entonces, dice el apóstol Pablo, en Efesios, en Romanos 8, 9, Y si alguno, si alguno de los que están aquí, vinculados a Cristo, porque siempre el Señor habló de un campo, un campo donde nuestro Dios, simbolizado en un hombre que era dueño de un campo, en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, el campo donde un hombre sembró trigo, pero vino en la noche el enemigo y entre medio sembró cizaña. Entonces tenemos nosotros el campo de Dios, los vinculados a Cristo, porque en ninguna otra hay salvación. Entonces están las espigas de trigo y las espigas de cizaña. Siempre, siempre, siempre dentro del mundo cristiano fervoroso a Cristo, están las espigas de trigo y las espigas de cizaña. Nuestro Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de un falso salvado? Una persona que todavía va marchando al infierno, pero que se congrega, una persona que guarda santidad, deja el pecado, un puritano. Bueno, ¿cuáles son los frutos de un falso salvado? Bueno, una vida santa, porque él está apostando para la salvación de su alma, sus propios méritos. Entonces él está apostando a sus conductas morales. Es como Ned Flander del programa diabólico Los Simpsons. Pergirijillo, yo asisto al culto con el pastor Alegría y soy, ay, no quiero, no hay que pecar. Ay, soy santito, santurrón. Esos son los frutos de un falso salvado. Obras de justicia, que para Dios son trapos de inmundicia. Las obras de justicia, para Dios, vienen a ser olor fragante cuando ya nosotros somos salvos. Y no para ser salvos hacemos las obras de justicia, sino porque ya somos salvos. Y si los salvados del infierno, que tenemos vida eterna, no hacemos obras de justicia, cuando morimos vamos al cielo. Porque la salvación no es por obras antes de ser salvo, y cuando se es salvo tampoco es por obras que tú pierdas la salvación. Eso de perder la salvación lo inventaron las ideologías carismáticas pentecostales, que son doctrinas de demonios. Al igual que las calvinistas, que dicen que la salvación es por predestinación. Salvo siempre salvo, eso es diabólico. Una vez salvo, ahí sí, vida eterna. Inmortalidad para el alma, inmortalidad para el alma, siempre salvo. No salvo siempre salvo, que Dios eligió a uno para salvación y a otro lo dejó a su suerte. No, eso son doctrinas de demonios, las doctrinas calvinistas. Entonces, los pentecostales le dicen a la gente, salvo siempre salvo, yo no creo en eso. No, porque eso es calvinismo. Pero sí, una vez que la persona ha sido salva, antes no lo era. Pero una vez que lo ha sido, sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. Siempre salvo, vida eterna. Una vez que la persona ha sido salva, ahí sí, siempre salva. No salvo siempre salvo, no. Eso es calvinismo. Ahora, una vez que tú eres salvo y pierdes la salvación, eso es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Decir que la salvación se pierde. En Hebreos, capítulo 10, versículo 14, leemos. Porque con una sola ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue su Padre, nuestro Padre Celestial, ofrendó a su Hijo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los apartados. Para siempre. En Hebreos 10, versículos 17 al 18, leemos de Dios. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Remisión significa enviar, remitir. En donde todos los pecados de la humanidad han sido remitidos en la cruz del Calvario al cuerpo de Cristo y Él los ha pagado absolutamente todos, ya no tienes que hacer nada más tú, ninguna ofrenda para salvar tu alma. Nos salvó. No que nos salvó, pero tenemos que seguir nosotros siendo, porque si no, no somos salvos. No, nos salvó. ¡Consumado es! Por eso que las personas que son cristianas, pero que no tienen certeza de lo que les espera después de morir, van al mismo infierno. Van al infierno porque Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna y saber que la tenemos. En primera de Juan 5.13, Juan está escribiendo a personas que han creído con fe en el Evangelio, que ya entraron. A ellos, en primera de Juan 5.13, el apóstol Juan dice, Dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Seguridad de tener vida eterna. ¿Y qué pasa si yo peco? Vida eterna, inmortalidad por el Evangelio, inmortalidad para tu alma. Tu alma está inmortal. Lo hizo Cristo por ti en la cruz. ¿Qué pasa si yo peco? Si yo peco, si yo caigo en pecado, si fornico, si caigo en adulterio, si miento, si robo, si estafo, si me emborracho. Tu alma ha quedado inmortal. Lo ha hecho Cristo por ti en la cruz. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Yo merezco, yo merezco el infierno. Entonces nos salvó por misericordia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo no recibo lo que merezco. Y también por gracia. ¿Y qué es lo que es gracia? Recibir lo que yo no merezco. Yo no merezco el cielo. Pero por gracia, gratuitamente, gratis. ¿Qué es lo que es gratis? Que yo lo tengo sin pagar un peso. Gratis. Y cuando la persona es salvada, es sellada con el Espíritu Santo. Es sumergido dentro a Cristo mismo, en forma espiritual. ¿Y qué pasa si la persona es tibia? Se va al cielo. ¿Y cómo dice en Apocalipsis 3.16? Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no significa que te vas al infierno. Significa que es una reprensión manifiesta. Que a Dios le está dando asco la tibieza del último salvado en la tierra. De los salvados últimos, los santos de los últimos días en la tierra. Los mormones nos han usurpado el título a la iglesia. Los santos de los últimos días. Nosotros, la genuina iglesia, la iglesia de la Odisea, somos los santos de los últimos días. También nos han usurpado los testigos de Jehová, nuestro título. Nosotros somos los testigos de Dios. Testigos de Jehová, Dios. Y los testigos de Jehová, dice, nosotros somos los testigos de Jehová. Tanto los testigos de Jehová como los mormones. Los católicos también. Porque católico significa iglesia universal. Apostólica, sí. No romana. Entonces, hay muchos títulos que nos han usurpado a la genuina iglesia. A la genuina. Entonces, ¿por qué la puerta es estrecha? Porque se entra por la fe. Y no es de todos la fe. No es de todos la fe. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído, Efesios, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los de ustedes, los míos, los de todos. Conforme a lo que está descrito. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo. Y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero. Conforme a las escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Habiendo oído este evangelio. Y habiéndolo creído con fe. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí fue inmerso, sumergido. Ha sido introducido espiritualmente el Espíritu de Cristo dentro del cuerpo físico de la persona. Y ha sido introducido el Espíritu Santo hasta el evento del arrebatamiento. No se va más. Se entristece. Eso sí. Por eso que en Efesios 4.30. Dice. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pregunta. ¿Quiénes pueden contristar al Espíritu Santo? Contristar significa provocarle tristeza. Entristecerlo. ¿Quiénes? ¿Estas personas? ¿Ellos pueden entristecer al Espíritu Santo? No. No, porque no lo tienen. ¿Y ellos? ¿Ellos pueden contristarlo? Ellos sí. Sí. Ellos sí. Porque lo tienen. Lo tienen sumergido. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? ¿Qué le causa tristeza? Los pecados que cometen sus santos. En otras palabras. En Efesios 4.30. El apóstol Pablo está diciendo. Y no sean tan pecadores. Santos del Señor. No provoquen tanta tristeza al Espíritu Santo. Que ha sido sumergido dentro de ustedes. Hasta el evento del arrebatamiento. En Mateo 25. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo. Está siendo simbolizado en el aceite. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 13. Versículos 24 al 30. Se habla del trigo y la cizaña? Pues bien. En Mateo 25. Del 1 al 13. Se está hablando de las vírgenes prudentes. Y las vírgenes insensatas. ¿Qué les permitió a las vírgenes prudentes. Entrar al banquete de bodas con el Señor? El aceite. Romanos 8.9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo. No es de él. Si alguna persona que es cristiana. Está exenta. De tener a Cristo dentro. No es de Cristo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo morando adentro de él. En su cuerpo. Él no es del Señor. No es salvo. Aunque sea cristiano. Ser cristiano. Nunca es sinónimo de ser salvo. En 2 Timoteo 3.8. Dice. Porque no es de todos la fe. Para que seamos librados. Para que seamos librados de hombres malos. Como janes y jambres. Reprobos en cuanto a la fe. Reprobos. Janes y jambres. Hombres reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que hacían janes y jambres? Eran unos hechiceros. Que vinieron a imitar a Moisés. Lo imitaban. Pero se oponían tajantemente a Moisés. Cuando Faraón. Vio a Moisés. Que venía junto a Aarón. Le pidió prueba. Entonces Moisés. Echó la vara de Aarón. En la tierra. Y se convirtió en culebra. Por el poder de Dios. Y vinieron janes y jambres. E imitaron a Moisés. Sus propias varas. También se convirtieron en culebras. Ah. Pero ocurrió algo. La serpiente. La culebra de Aarón. De Moisés. Devoró a las varas. A las serpientes. De janes y jambres. ¿Qué significa janes y jambres? Significa el nombre de dos hechiceros. Que venían de parte de Faraón. Para oponerse. Pero imitar. Imitar a Moisés. Y oponerse a Moisés. Dentro del redil. Del redil. Dentro del campo de trigo. Hay falsos hermanos. Que viendo a los verdaderos hermanos. Los imitan. Les copian. Lo que predican los verdaderos hermanos. Los escasos verdaderos salvados. Empiezan a imitar. Y a oponerse a ellos. A decir ellos son falsos. Ellos son orgullosos. Son soberbios. Ellos no están predicando la verdad. Y los ridiculizan. Se oponen. Igual que janes y jambres. Dicen que ellos también creen en Cristo. Y predican. Pero son exentos de fe. Reprobos. En cuanto a la fe. Segunda. La segunda carta. Del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 8. Pablo. Escribiendo a los verdaderos salvados. Para que seamos librados de hombres malos. Porque no es de todos la fe. Como janes y jambres. Que se imitaban. Imitaban. Imitaban lo que hacía Moisés. En las redes sociales. Hay muchas personas que imitan a los verdaderos salvados. Pero se oponen. E injurian. Injurian a los verdaderos salvados. No es de todos la fe. Ahora. Eso es el segundo de Timoteo 3.8. Pero tenemos nosotros también. En. En. La primera carta de los corintios. Primera de corintios 11. Tenemos primera. La primera carta de los corintios. Capítulo 11. Versículo 19. Donde dice. Primera de corintios 11. 19. Acá. Dice. ¿Por qué es necesario? Es necesario. Que entre vosotros. Haya. Divisiones. Disensiones. Primera de corintios. 11. 19. ¿Por qué es necesario? Que entre vosotros. Los que profesan de Cristo. Haya diferentes bandos. Que se. Se separen. Por discusiones. Pleitos. Puntos de vista. Diferentes. Unos de otros. Para que sean manifiestos. Entre vosotros. Los que son aprobados. Hay un momento. En que están juntos. En forma virtual. O presencial. El verdadero salvado. Está unido a personas. Que no son salvas. Pero que profesan a Cristo. Están unidos por un tiempo. Pero luego de escucharse. Mutuamente. Empiezan a ver puntos de vista. Diferentes. Opiniones diferentes. Y empiezan a ver pleitos. Discusiones. Peleas. Se separan. Terminan separándose. Eso es lo que está diciendo. Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios. Capítulo once. Versículo diecinueve. Pablo. Diciéndole a los verdaderos salvados. Porque es necesario. Necesario que entre vosotros. Haya divisiones. Separaciones. Diferentes bandos. Diferentes grupos. Para que se hagan manifiestos. Entre vosotros. Los que son aprobados. En cuanto a la fe. Reprobos. En cuanto a la fe. Según de Timoteo tres ocho. Y aquí en primero de Corintios. Once. Diecinueve. Porque es necesario que hayan problemas. Discusiones. Que se zarandee el trigo. Se zarandee. Se zarandee. Para que se separe el trigo de la cizaña. Siempre van a haber discusiones. Pleitos. Entonces. Por ejemplo. En primera de Juan dos. Dice. Juan dice. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si ellos. Hubiesen sido de nosotros. Habrían permanecido. Junto a nosotros. Pero salieron. Para que se manifestase. Que no todos. Son de nosotros. Aquí está la puerta. Se acercan. Junto a la puerta. Los que son falsos salvados. Y aquí estamos los verdaderos. Nos separa la puerta. Eso no se ve. A simple vista. Pero Dios lo ve. Son personas que dicen. Que son salvas. Yo he creído en Cristo. Me arrepentí. Creí en el Evangelio. Soy del Señor. Y por un tiempo se unen. A los verdaderos salvados. Los poquitos. Que han entrado. Pero luego empiezan a haber puntos de vista diferentes. Discusiones doctrinales. Y se separan. Se separan. Lo que divide es la puerta. Los que han entrado. Están al otro lado de la puerta. Y los que no han entrado. Están al otro lado de la vereda. Fuera de la puerta. Al otro lado de la puerta. Ha entrado usted. Se entra por la fe. Fe. En Juan 12.35. Cristo dijo. El que anda en tinieblas. No sabe a dónde va. Querido amigo. Si usted se muere. ¿Sabe a dónde va? No sé. Dios no más lo sabe. ¿Quién lo puede saber? Cristo dijo. Juan 12.46. Yo la luz. He venido al mundo. Para que todo aquel que en mí cree. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Primera de Juan 5.13. Juan. A los verdaderos salvados. A los creyentes con fe. Que han entrado. Por la puerta estrecha que es Cristo. Al camino angosto que va a la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ah. Eternal life. Eternal life. Eternal. Eternal. King mortal. Christ died for our sins. And so he said that. Everything else is religion. Everything else is religion. That's the truth. Christ. En vez de nosotros. In stars me. Tied. For my sins. And so he said that. En vez de mí. Yo seré un inmundo y perverso pecador. Hasta que me muera. Hasta que me muera seré un inmundo y perverso pecador. Porque un pecado es algo inmundo y perverso ante los ojos de Dios. Muchos dicen el arrepentimiento para salvación supone un cambio conductual. Lejos de la realidad. Mentira. Ha sido probado que los genuinos salvados fueron muy pecadores. El verdadero arrepentimiento no necesariamente supone un cambio conductual. Tenemos nosotros a quién. Noé. Dios se agradó de Noé y le mandó a construir un arca. Dios halló justo a Noé. Pero Noé cuando salió del arca se emborrachó. Fue un borracho Noé. Abraham. Pecador Abraham. En Génesis 12 versículo 10 al 19. Abraham le dijo a su mujer. Dile al rey de Egipto que eres mi hermana. Mentiroso Abraham. Cobarde. En Génesis 20 versículo 2 al 13. Abraham le dijo a su mujer nuevamente. Dile al rey de Gerar. A Abimelec. Que tú eres mi hermana. Cobarde y mentiroso Abraham. Cuando Abraham. Abraham. ¿Quién era Abraham? Padre de la fe. Él. Finalmente viejito se acerca a Faraón. Cuando lo presenta a su hijo José. Faraón le dice. Qué hermoso que tú seas el padre de José. Cómo te ha ido. Y qué le responde a Abraham. Al rey de Egipto. A Faraón. Qué es lo que le responde. Génesis capítulo 47 versículo 9. Génesis capítulo 47 versículo 9. Pocos y malos han sido los años de la peregrinación de tu siervo. Pocos y malos. Abraham. Perdón. Ese no era Abraham. Era Jacob. Jacob. Me estoy confundiendo. Jacob. Jacob. El hijo de Isaac. Hijo de Abraham. En Génesis capítulo 16 versículo 1 al 4. Abraham nuevamente se llegó a Agar. La concubina. La sierva egipcia. Agar. De ahí salió Ismael. El pecado que cometió Abraham. Padre de la fe. El arrepentimiento para salvación. Nunca significa necesariamente un cambio conductual. Nunca significa que yo ahora yo cambio mi conducta. Ha sido probado siempre en la Biblia que los verdaderos salvados hemos sido muy pecadores. Muy pecadores. Entonces nosotros tenemos que Abraham padre de la fe había sido visitado directamente por Dios en Génesis capítulo 15 y le había Dios prometido que de su mujer Sara iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. En Génesis capítulo 18 también. Pero ¿qué pasa cuando en Génesis capítulo 16 por la presión de Sara viene Abraham y tiene sexo con su concubina? ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham ahí? Estaba adulterando el matrimonio. Estaba cometiendo fornicación. Alevosamente. O sea, Abraham padre de la fe cometió un acto adulterio. Le mintió a Faraón. Le mintió al rey Gerar, a Bimelec. Estamos hablando de Abraham, padre de la fe. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob le usurpó la primogenitura a Esaú. Le mintió a su papá. Génesis capítulo 27, versículo 30. Engañó a su suegro Labán. Génesis 30, versículo 25 al 31. Y Jacob le responde a Faraón. Pocos y malos han sido los años de la peregrinación de vuestro siervo. Génesis capítulo 47, versículo 9. Has quedado demostrado que todos los que han sido salvos han sido muy pecadores. Entonces el arrepentimiento para salvación no necesariamente supone un cambio conductual. Debiera serlo, pero no. No está asegurado eso. ¿Quién era Sansón? Sansón era un nazareo dedicado a Dios. No había que correr navajas sobre el pelo de Sansón. Era un nazareo dedicado a Dios. Porque sobre él venía el Espíritu Santo de Dios. Y daba grandes éxitos en batalla a Israel contra los filisteos. Pero Sansón era un mujeriego. Le gustaba a las mujeres. Era un fornicador Sansón. Entre todas las mujeres tuvo a Dalila. Que terminó traicionándolo a Sansón. ¿Y quién es Sansón en la Biblia? El héroe de la fe. Hebreos 11.32 Héroe de la fe. Sansón, el fornicario, el bueno para las mujeres. No necesariamente el arrepentimiento para salvación implica un cambio conductual. La religión dice, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Dejar el pecado. Una señal de que tú eres salvo y eres, das fruto. Es que tú tienes un cambio conductual. Eres como Ned Flander. Perjiririjillo. Los Simpsons. Pastor Alegría. Hipócritas religiosos. Todo el tiempo que el alma salvada viva en el cuerpo, jamás podrá evitar caer en sucios y asquerosos pecados. Los salvados por Cristo somos muy pecadores. ¿Qué pasa con Gedeón? Otro héroe de la fe. Gedeón. También en Hebreos 11.32 Gedeón es un héroe de la fe. Y en Jueces capítulo 8, versículo 29 al 35. Gedeón tuvo muchas mujeres. Fue mujeriego. Y con una concubina tuvo a un hombre que terminó rebelándose. Y siendo escogido por los judíos, por los israelitas. Un hombre que no tuvo el amor de su padre porque lo tuvo con una concubina. Gedeón. Fue un mal padre, Gedeón. Un esposo infiel porque tuvo muchas mujeres. Entonces su conducta no fue de las mejores. Pero es un héroe en la fe. ¿Y qué pasa con el ungido de Jehová, el rey Saúl? Ah, dicen los pentecostales. El rey Saúl está en el infierno. Sí, porque él mató a los profetas de Nob. Porque él perseguía a David para matarlo. Porque él se suicidó. Mentira. Ignorante. Evangelico ignorante. Saúl intentó suicidarse. Eso sí. Pero lo terminó matando una malecita. Tal como Dios a través de Samuel le pidió a Saúl que matara a los malecitas. Que no perdonara a los malecitas. Y matara al rey Amalek. Saúl le perdona la vida a Amalek. Entonces terminó matándole una malecita. ¿Tú sabes a quién representa Amalek? A Amalek representa la carne. ¿Y dónde está el rey Saúl? Está en el cielo. Porque era el ungido de Jehová. En el episodio de la Divina de Endor. Cuando Saúl estaba muy angustiado. Porque Dios no le quería responder. Ni por Uri ni por Tumín. Lo había desechado Dios para que fuera rey de Israel. Y Dios se había escogido un hombre conforme a su corazón. A otro ungido de Jehová. Al rey David. Entonces él va y consulta una Divina. Y la Divina tiene gran temor. Porque el mismo Saúl había echado a todos los adivinos. En conformidad al mandamiento de Jehová a Dios. Pero estaba esta Divina de Endor. Y angustiado David se disfraza. Y la Divina de Endor le dice. ¿Por qué me quieres hacer tropiezo? Pero Saúl ha expulsado a todos los adivinos en su celo de cumplir la ordenanza de Dios. Y Saúl disfrazado le dice. No tengas temor. No te va a pasar nada. Y le dice la Divina de Endor. ¿A quién te he de traer? La Divina de Endor quería burlarse de otro más. Porque era una hechicera mentirosa. La Divina de Endor seguramente iba a sacar su bolita mágica. E iba a engañar a su incauto. A su cliente. Como lo había hecho con todos los demás. Entonces Saúl le dijo. Hazme venir a Samuel. Y cuando la Divina de Endor empezó a hacer sus engaños. Sus artes mágicas. Y vio que venía Samuel. Gritó en gran manera. Tú eres Saúl. Se dio cuenta que estaba ocurriendo algo que Jun nunca había visto en su vida. El que venía era Samuel. Era el encuentro de dos verdaderos salvados. La Divina de Endor estaba siendo testigo del encuentro de dos genuinos salvados del Señor. Uno era su ungido. Saúl. Muy pecador. Y el otro. Samuel. El profeta. La gente que está en oscuridad. Que depende para la salvación de su alma. De las obras de la ley. No puede darle crédito a que Saúl está en el cielo. Y ellos dicen. Que aquel que vino. No era Samuel. Sino que era un demonio. Que se hizo pasar por Samuel. Imagínense la tamaña falacia. La tamaña energía que predican estos falsos cristianos. Ustedes saben que. Ni Satanás. Ni ningún demonio. Puede predecir ni siquiera un solo segundo del futuro. Esa capacidad no la tienen estos seres espirituales de maldad. Solamente Dios. Solamente Dios tiene omnisciencia. Y él entrega lo que va a ocurrir a sus profetas. Y el que profetizó fue Samuel. El que vino del más allá. Fue Samuel. No un demonio que se hizo pasar por Samuel. Lo habría consignado la santa palabra de Dios. Es decir. Nosotros habríamos leído. Y un demonio. Que se hizo pasar por Samuel. Le dijo. A Samuel. A Saúl. No. No. Era Samuel. Porque si esto no es así. O sea que esto es como lo postulan los falsos salvados. Entonces nosotros tendríamos que objetar cada palabra de Dios escrita en la Biblia. No era Cristo el que lo dijo. Sino un espíritu que se hizo pasar por Cristo. No. Aquí fue Samuel. Samuel. Samuel molesto. Le dice. A Saúl. ¿Por qué me has hecho venir? ¿Cómo no reconoce que Dios se ha apartado de ti para no irte? ¿Por qué? Entonces angustiado. Saúl le dice. A Samuel. Se ha apartado Dios de mí. Y no me quiere oír. Por eso te he hecho venir. ¿Y qué es lo que le dice Samuel? A Saúl. Mañana. Estaréis. Tú. Tú. Y tus hijos conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? Samuel estaba en el lugar de consolación. Que ahora ese lugar quedó vacío. Cuando Cristo tomó cautiva. La cautividad y se lo llevó al cielo. Tanto Samuel como Saúl. Están en el cielo. Ah. Pero es que. Es que Samuel. Perdón. Es que Saúl. Mandó. Mató a los profetas de No. Sí. Los mató. Y quería matar a David. En segunda de Samuel. O sea. En primera. En primera de Samuel. Capítulo 22. Versículo. Seis al diecisiete. Saúl mató a los sacerdotes de No. Que eran sacerdotes de Dios. Tremendo pecado que hizo Saúl. En su locura. También él perseguía a David para matarlo. Primera de Samuel dieciocho. Pero que. Que podemos hablar del siguiente ungido de Jehová. El rey David. David. Ah. Es que Saúl era muy malo. Y bueno. Y David. Dejemos claro que Saúl. Intentó suicidarse. Pero Dios. No se lo permitió. Porque la segunda carta de Samuel. En el capítulo uno. Vemos que una malecita. Acudiendo al campo de batalla. Topándose con la guerra. Involuntariamente. Se encontró con el cuerpo muerto de Saúl. Y su escudero. Y toma cierto objeto de Saúl. Y lo lleva. Al rey David. Se encuentra con David. Y David le pregunta a la malecita. ¿De dónde vienes tú? Vengo de la batalla. Y es que estos utensilios del rey Saúl. Están muertos junto a su hijo. Y llora el rey David. Llora amargamente por Saúl. David. Con todo lo malo que era Saúl. David amaba a Saúl. Porque era el ungido de Jehová. Entre ungidos de Jehová. Entre ungidos de Jehová. Nos amamos. Los falsos ungidos de Jehová. Odian a los verdaderos. Entonces. David le dice a esta malecita. ¿De dónde eres tú? Yo soy una malecita. Que pasando sin querer. Por el campo. Los restos de Saúl. Que estaba muerto. Y traje tu utensilio de Saúl. A ti. Y yo me encontré con Saúl agonizando. Ah. Saúl no había muerto. Estaba agonizando. Y el rey Saúl me dijo a mí. La vida mía todavía está en mí. Mátame tú. A malecita. Porque vienen. Los filisteos contra mí. Y me quieren torturar y provocar. Torturas terribles. Quieren vengarse de mí. Entonces yo vine. Tomé la espada. Y lo maté. Le dijo a la malecita. Al rey David. Ah. O sea que. Saúl no se suicidó. Intentó suicidarse. Que es diferente. No. Es que Saúl se mató. Y los que se suicidan van al infierno. Pentecostal ignorante. Incrédulo. E hijo de tu padre el diablo. Ignorante. Seguramente te lavan al cerebro tus pastores pentecostales. No. Saúl quiso suicidarse. Eso está consignado a la escritura. Pero Dios no se lo permitió. Logras entender. La diferencia entre querer suicidarse. Pero que Dios no se lo permita. Y finalmente lo mató una malecita. ¿Entiendes? ¿Tú piensas que algunos verdaderos salvados. Que son disciplinados por Dios. O le vienen las consecuencias por su pecaminosidad. No han intentado quitarse la vida. En la angustia de una vida en sufrimiento. Una cosa es querer intentar suicidarse. Pero algo muy diferente es que Dios se lo permita. A sus santos Dios no se los permite. Por más que sus santos lleguen a querer suicidarse. Esta vida es muy terrible a veces. Puede llegar a ser muy dolorosa. Estar en ambientes de mucha aflicción. Entonces tenemos nosotros ahora al rey David. El ungido de Jehová. ¿Saben lo que hizo el rey David? Comitió adulterio con Bezabé. Segunda de Samuel 11. En Segunda de Samuel 12 fue confrontado por el profeta Natán. ¿Saben la perversidad que hizo el rey David? Primero, el rey David se hizo pasar por loco. Cuando huía de Saúl. Y se pasó para el lado de los filisteos. Y él hizo crecer la barba. Y hacía que la baba corriera por la barba. Y él pintaba las puertas de los filisteos. Haciéndose pasar por un loco. Porque tenía temor David. Temor que lo mataran. Pobrecito el rey David. Yo le tengo mucha estima al rey David. Al igual que al rey Saúl. Los dos ungidos de Jehová. Entonces el rey David. Se pasó para el lado de los filisteos. Y llegó a ser un mercenario el rey David. Y mataba a todos los filisteos. Sin que lo supiera el rey de los filisteos. No dejaba a ninguna persona con vida. Mataba a mujeres y a niños. El rey David. Tenía sus manos manchadas con sangre el rey David. El ungido de Jehová. ¿Tú sabes quién era Urias? El Eteo. Era el marido legítimo de Bezabé. Urias. Urias era un gentil. Que se convirtió de todo corazón al dios de Israel. Y estaba arriesgando su vida. Defendiendo el arca del pacto. Que estaba en riesgo de ser tomada por los amonitas. Estaba en el frente de la batalla. Urias. Eteo. Defendiendo los ejércitos de Israel. Del dios de Israel. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿David estaba peleando con Urias? ¿Con Joab, hijo de Sarvia, que era el general al mando de las tropas de Israel? No. David estaba acostado. En los tiempos que los reyes tenían que hacer era la batalla. Acostadito. Bien tarde era. Y se paseaba. Él tenía por costumbre pasearse en el tejado. En el terrado del palacio. Y David era un fisgón. Era un hombre dominado por la lascivia. Era un lascivo, un inmoral, un fornicario, un adúltero era David. Y entre esas andadas por el terrado, vio bañándose, seguramente desnuda, a la mujer de Urias. Urias, a Bezabé, la cual tiene que haber sido muy hermosa. ¿Y sabes lo que le ocurrió a David? ¿Sabes lo que les ocurre a los hombres cuando ven a una mujer muy provocativa? Se les para el pene. ¡Ay! ¡Usted está dando cosas cochinas! Es que hay que hablar crudamente para que el hombre entienda la pecaminosidad que está en todo varón, en toda mujer. Y vino David haciendo uso de autoridad o abuso de autoridad. La mandó a traer a palacio, a Bezabé. Y tuvo relaciones sexuales una y otra y otra vez con una mujer casada. David era casado. Cometió adulterio. Más de una vez. A tal punto que dejó embarazada a Bezabé. Y David, cuando se enteró, quiso hacerle pasar el hijo de Bezabé, que era de David, a Urias. Y manda a llamar a Urias, haciendo partícipe de toda esa trama pecaminosa, a su general Joab, hijo de Sarbia. ¿Qué opinión tendría Joab, hijo de Sarbia, respecto de David? Que era un gánster. Un asesino, funicario, borracho, porque David mandó a llamar a Urias a palacio, a un valiente de Dios. Un hombre que no era israelita, pero se había convertido de todo su corazón al Dios de Israel. Era un gentil, arriesgando su vida en el frente de batalla, peleando por los escuadrones de Jehová, los escuadrones de Israel, siendo un gentil, un eteo. Arriesgando su pellejo, su vida, en el frente de batalla, defendiendo el arca del pacto, que estaba en riesgo de ser capturada por los amonitas. Un valiente de Jehová era Urias. ¿Y qué es lo que hacía David? Tenía sexo con su mujer. ¿Quién era más pecador? ¿Quién era más pecador? ¿Cuál de los dos ungidos de Jehová? ¿El rey Saúl o el rey David? El rey David, para mi gusto. Y cuando llegó a palacio, Urias, vino el rey David y le hizo un banquete y lo emborrachó. Se curaron, se colocaron ebrios los dos. Y David le dijo, desciente a tu casa para que tengas unión marital con tu mujer, con Bezabé, para hacerle cargar el hijo. Para que cuando Bezabé tuviera el hijo, Urias creyera que era su hijo. Y no, era el hijo de David. Los espermas de David ovularon, fecundaron el óvulo de una mujer que no era su esposa. El ungido de Jehová, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Querido amigo, los salvados que genuinamente nos hemos arrepentido para salvación, no necesariamente, desgraciadamente, el arrepentimiento incluye o es obligatorio un cambio conductual. No necesariamente, los religiosos dicen que sí, pero la palabra de Dios nos demuestra que no, no necesariamente, debiera hacerlo, debiera. Entonces tenemos al rey David, emborrachó y él se emborrachó con Urias. Pero ¿qué pasó con Urias? Se quedó durmiendo en palacio porque era un valiente. Y como quedó frustrado el plan de David, porque David quería que Urias descendiera a su casa para tener sexo con su mujer, con Bezabé. Como no le resultó, ¿saben lo que tramó David? Hacer morir a Urias. O sea que David fue un asesino y mandó a matar a un gentil que se había convertido al Dios de Israel. ¡Qué espantoso el pecado del rey David! No, pero es que el ungido de Jehová, el rey Saúl, está en el infierno y el rey David está en el cielo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque uno fue malo y se suicidó. No, no se suicidó, intentó suicidarse. Quedó demostrado en la escritura que intentó, pero Dios no se lo permitió, sino que por la espada de una malecita murió el rey Saúl. Así que no seas un ignorante y un blasfemo, evangélico, religioso e ignorante. ¿Y qué pasa con el rey David? ¿Quién es más pecador de los dos? ¿Cuál fue el acto más cruel de los dos? El de David. Porque mandó a matar a un hombre casado. A quien Dios, a quien David le había tenido sexo con su esposa. Mientras Uriah Eteo está arriesgando su vida en el frente de batalla, defendiendo el arca del pacto, formando parte de los escuadrones de Israel, viene David y tiene sexo con su esposa. ¿No te parece un acto cruel, depravado, infiel, degenerado y maligno el del rey David? ¿Es que el arrepentimiento involucra un cambio conductual? ¡Mentira! No necesariamente. No necesariamente. Repent. No necesariamente. Change conduct. Cambio conductual. Ahora, tenemos nosotros a Gedeón. Héroe de la fe. Y fue muy mujeriego Gedeón. Jueces capítulo 8, versículo 29 al 35. Un mal padre. Saúl, el ungido de Jehová, mató a los sacerdotes de Nob. Primero de Samuel 22, versículo 6 al 17. Quería matar a David. Primero de Samuel 18. David, el ungido de Jehová, adultera con Bersabé, manda a matar a su esposo, a Urias, Eteo, y hace partícipe de su pecado a un hombre que era Joab, hijo de Sarbia. Ustedes saben que Joab, en su corazón, no se había convertido al dios de Israel. O sea que David hace participar en su pecado a un inconverso. Joab, hijo de Sarbia, había matado a Abner, el general de Saúl. Y a otro general más que quería ser el general para el pueblo de Israel. Teniendo como rey a David. Joab era asesino de dos generales. Una persona que no se había convertido de todo corazón al dios de Israel. Y David lo hace partícipe de sus pecados a un inconverso. Eso sí que no tiene perdón. Eso sí que es malo, maligno. Es como que yo que soy salvo. Me quiero emborrachar, ir a un bar con mujeres y hago partícipe de eso. Una persona que no es de Cristo. Eso sí que es ser maligno. Eso era el rey David. Ahora nosotros tenemos que en segunda de Samuel, capítulo 12, Natán confronta a David con la historia de las ovejitas, ¿verdad? Que un hombre rico tenía muchas ovejas y había un hombre humilde que tenía una pura corderita. Que era como su amiga la corderita. Y el hombre rico es visitado por una visita. Y para ofrecerle algo de comida, mata la corderita que tenía el hombre pobre. Y el rey David se enfurece con la historia que le estaba contando el profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, ¿qué merece aquel hombre rico que tenía muchas corderas y que le quitó la única corderita que tenía el hombre pobre? ¿Qué merece ese hombre? Y David dice, ¡el tal debe morir y debe pagar con tanta dinero! ¿Y qué es lo que le dice el profeta Natán a David? ¡Tú eres aquel hombre! ¡Tú, ungido de Jehová, eres aquel hombre! Ha quedado demostrado en la palabra de Dios que los ungidos de Jehová, que los que son del Señor, han sido muy depravados, degenerados, mentirosos, pecadores. ¡Siendo salvos! Porque déjeme decirle que Noé, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Samson, que Jefté, que Gedeón, que Saúl, que David, están en el cielo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11, el apóstol Pablo tiene que intervenir dentro de la iglesia de los genuinos salvados porque se estaban estafando. Estaban defraudándose, haciendo negocios comerciales y estafándose. Los verdaderos salvados, los que se habían arrepentido para salvación y habían creído con fe en el Evangelio. El arrepentimiento para salvación no necesariamente implica un cambio conductual. ¿Cuáles son las obras de un falso salvado? Méritos, cambio conductual. Porque ellos están apostando para la salvación de su alma, del infierno. Están apostando con sus méritos personales. Ellos están agarrados de sus conductas morales para irse al cielo. Están confiando en sus méritos. Por eso que los frutos de un falso salvado son conducta moral, integridad. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero salvado? Un genuino. Otros salvados. Cuando el trigo cae a tierra, produce más espigas de trigo. En cambio, la cizaña es erguida, orgullosa. No tiene frutos. El trigo sí. El trigo, la espiga de trigo, se encorva. Soy un perverso pecador. En mí mora el pecado. El mal vive en mí. El mal. Soy un bendigo al pecado. El pecado, amor, en mí. Está así y se encorva. Se humilla. Y sus frutos son otros salvados. Otros salvados. Por ti. ¿Cuántas personas han conocido la salvación y han sido salvas? Él. ¿Cuál es el fruto de un verdadero salvado? Otro salvado. ¿Cuál es el fruto de un falso salvado? Méritos personales, conducta moral, vivir una vida en santidad. Porque para ellos ser salvos, para ellos ser salvos del infierno, están apostando a sus méritos. Pero son incapaces. Son incapaces de que una persona que está entre ellos entre por Cristo y sea salvo. Los frutos de un falso salvado nunca son salvados. En cambio, los frutos de un verdadero salvado son otros salvados. El fruto de él es otro salvado. Pero no necesariamente conducta moral. Debiera, debiera, debiera. Pero no necesariamente. Aquí hay mormones, católicos, pentecostales, bautistas, que viven una vida íntegra, en integridad. Buenas personas. Buenos padres de familia. Buenas esposas. Buenos hijos. Obedientes. Patriotas. Van a formar filas en los ejércitos cumpliendo el servicio militar. Eso está bien. Pero no han sido salvos. Eso está mal. Ahora, nosotros tenemos que siempre ha quedado demostrado en el antiguo pacto que el hombre salvado siempre iba a pecar hasta que se muriese. ¿Y por qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo tú me puedes probar, Ulises Tudillo, que la gente que estaba en el antiguo pacto con Dios y no toda persona estaba en el antiguo pacto con Dios? Los que estaban en el pacto con Dios, eran salvos. ¿Y cómo tú me aseguras, Ulises Tudillo, de que la gente que estaba salvada en el antiguo pacto con Dios, ellos continuamente pecaban? Bueno, por el continuo sacrificio. Para estar en el antiguo pacto, para estar en el pacto que era antiguo, el pacto en la ley, que quedó abolido por el nuevo pacto, pero antiguamente el antiguo pacto, las personas que estaban con Dios en el antiguo pacto eran salvadas del infierno. Ellos tenían que verse constantemente en la ley de los mandamientos, examinarse, revisarse su vida en la ley, para siempre descubrir que se infringía. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. Cualquier pentecostal, adventista, presbiteriano, bautista, que son hombres moralmente muy aprobados en su moral, en su conducta, porque los frutos de un falso salvado son conductas morales. Ustedes pueden ver que los mundanos, los paganos van al infierno, ¿verdad? Pero los que están vinculados a Cristo, que son bautistas, adventistas, presbiterianos, católicos, luteranos, anglicanos, están intentando ser salvos por su conducta moral, el cambio conductual. Ellos dicen que el arrepentimiento para salvación obliga al cambio conductual, supone un cambio conductual, y no necesariamente. Entonces, ellos, sus frutos son obras. Obra para poder ser salvos. Entonces, ellos están procurando ser salvos del infierno por conducta moral. Ellos dicen creer que Cristo les salvó. Ellos han hallado, pero no han entrado. No han entrado. Enter. No. No han entrado. ¿Qué es lo que dice Santiago 2.10? Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. Toda persona bautista, que vive una vida moral, buen padre, buena conducta moral, se arrepintieron de sus pecados y cambiaron su conducta. Ahora ellos no pecan, viven una vida en santidad. El arrepentimiento, según ellos, supone un cambio conductual. Nada más lejos de la verdad. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, ellos están dependiendo de su conducta moral. Por eso es que los frutos de un falso salvado es una vida moral. Ellos son buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Dicen la verdad. Viven una conducta moral óptima. Son íntegros. Dicen la verdad. No mienten. Cumplen con la ley. Pero no son salvos. Están bajo maldición. ¿Saben por qué? Porque para ser salvos ellos del infierno, ellos están dependiendo de cumplir la ley. Están bajo la ley. Dependiendo para irse al cielo del cumplimiento de las obras de la ley. Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11, dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo, por la fe, es lo que hizo, es lo que consumó Cristo en la cruz. Fe en que Cristo murió por los pecados de nosotros. Faith en que Cristo murió por nuestros pecados. Y así nos salvó. Nos salvó. Punto. Nos salvó. Punto. Punto. No hay nada más que hacer o dejar de hacer. Nos salvó. Nos selló. Vida eterna. ¿Qué pasa si yo soy infiel? Cristo permanece fiel. Fiel al pacto. Yo me arrepentí. Repent. Creí en el Evangelio. Believe in the Gospel. With faith. Sellado con el Espíritu Santo. Y ahora yo peco. Soy infiel. Soy degenerado. Soy adúltero. Soy como David. Como Saúl. No soy fiel al Señor. Yo soy depravado. Degenerado. Soy un tibio. Cristo se mantiene fiel al pacto. Porque yo obedecí a las dos demandas. De Marcos 1.15. Arrepentidos. Repent. Y creed en el Evangelio. Ampitexto testo Evangelio. Believe in the Gospel. But. But. With faith. But. With faith. Pero con fe. Si no, no. Las personas van al infierno no porque sean pecadoras. Si no, por no creer en el Evangelio. O. Por creer en el Evangelio. Pero sin estar seguro de su salvación. Sin fe. Y al no estar seguro están siendo religiosos. Dependiendo de su conducta moral. El arrepentimiento para salvación no asegura un cambio conductual. No lo asegura. En el antiguo pacto. Los israelitas tenían que estar continuamente sacrificando. Haciendo ofrendas por el pecado. ¿Y por qué? Porque continuamente se peca. Quedó demostrado. El continuo sacrificio. El israelita que estaba en la ley del antiguo pacto. Tenía que mirarse en la ley de los mandamientos. Siempre descubría que había infringido un punto. ¿Y qué es lo que es infringir la ley? Pecar. ¿Y cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. Y había un mecanismo para la salvación. Que era la ley de la expiación. Que era la sustitución. Tenían que acudir a un cordero. Presentarlo. Ofrendarlo. Para que el cordero fuera muerto. En vez de ellos. Y así cuando moría el cordero. El infractor quedaba justificado. Salvado. Pero andando el tiempo. Tenía que volver a examinar su vida en la ley. Para siempre descubrir. Que la había infringido. Porque ciertamente. No hay hombre justo en la tierra. Que haga el bien. Y que nunca peque. Entonces. A través del continuo sacrificio. Continuamente ofrendando por el pecado. Era salvado. En el antiguo pacto de la ley. La persona. Tanto israelita como gentil. Porque el gentil también podía. Al circuncidarse. Y obedecer todo lo que era inherente en la ley. Entrar al pacto con Dios. El antiguo pacto es la ley. Entonces. ¿Cómo queda demostrado que el ser humano. Continuamente va a pecar hasta que se muera? A través del continuo sacrificio. Y ahora nosotros tenemos. A la iglesia que estaba reunida en Corinto. Primero de Corintios capítulo 6. Versículo 1 al 11. Ya es una falta grave entre vosotros. Que ustedes hagan negocios. Y se estafen. Se defrauden. Se engañan entre ustedes mismos. Y se van a acusar ante los injustos. Ante los magistrados. Que hay en la ciudad de Corinto. Que eran personas no convertidas a Cristo. Se estafaban. Mentían. Hacían negocios fraudulentos. Entre ellos. Se estafaban. Primera de Corintios 6. Versículo 1 al 11. Ya es una falta grave entre ustedes. Que son hermanos. Que se estafen. Se mientan entre ustedes. Eran muy pecadores. Los verdaderos salvados del primer siglo. Y siempre ha sido así. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 1 al 11. ¿Y qué decir de? Primera de Corintios 5. Versículo 1 al 5. Ha quedado demostrado. Que cuando una persona ha sido salva. Comete pecados mucho más intensos. Mucho más horribles. Que incluso. Las personas que no han sido salvas. En 1 de Corintios 5. Versículo 1 al 5. El apóstol Pablo. Tienen que intervenir. En la iglesia que estaba reunida en Corinto. Reprende a los epíscopos. A los que estaban a cargo de la congregación. Los pastores. Ancianos que habían ahí. Y le dice. De cierto. Se oye. Que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación. Que ni aún es cometida. Por la gente sin Cristo. En ese momento. Los gentiles. Eran personas que no estaban. En la fe en Cristo. En ese momento. Fornicación tal. Que ni aún se nombra. Entre los gentiles. Tanto. Que algunos de vosotros. Tienen la mujer de su padre. Es decir. Había un salvado. Un verdadero hermano en la fe. Que estaba una y otra vez. Teniendo relaciones sexuales. Con la madrastra. A vista y paciencia. De los ojos. De toda la gente. Y se congregaba. En la iglesia. Con los hermanos. Y los epíscopos. Los ancianos. No habían tomado carta. En el asunto. Entonces. El apóstol Pablo. Estaba indignado. Y el apóstol Pablo. Le dice. No debería. Haberos lamentado. Contra aquel. Que cometió tal acción. Yo ya he juzgado. Al que tal cosa ha hecho. Aunque estoy ausente. En el cuerpo. Pero presente en espíritu. El tal. Se ha entregado a Satanás. Ah. Dicen los pentecostales. Perdió la salvación. Entregarlo a Satanás. No. No, 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 no. El tal. Se ha entregado a Satanás. Significa. Dejen de orar por él. No le presten cobertura espiritual. No oren por él. No lo reciben en la congregación. Excomulguenlo. A fin de que. Suceda lo siguiente. El tal. Se ha entregado a Satanás. Para exclusión de la. Carne. A fin de que el espíritu. Sea salvo en el día del señor. Ah. Era una persona nacida de nuevo. Tenía espíritu. Pero estaba en la carne. El verdadero arrepentimiento. Para salvación. Y la fe en el evangelio. No necesariamente. Suponen un cambio conductual. No necesariamente. Tristemente hablando. Debiera. Pero no asegura. Un cambio conductual. Por algo está la disciplina. Si en la palabra del señor. No se hablara de la. Disciplina. De Dios para con sus hijos. Se supondría entonces. Que el salvado. Ya no pecaría más. Que estaría asegurado. El cambio conductual. No. No está asegurado. Y como no está asegurado. Dios tiene que ejercer. Castigo. Disciplina. A sus hijos. En primera de Corintios 11. Versículos 30. 31. 32. El apóstol Pablo. Se está incluyendo. Cuando dice. Por lo cual. Entre la congregación. De la. De la iglesia. Hay muchos enfermos. Muchos debilitados. Y muchos. Duermen. Duermen en Cristo. Están en el cielo. Sus almas. Y sus espíritus. Nacidos de nuevo. Si pues. Nos examinásemos. A nosotros mismos. Se está incluyendo Pablo. Pablo le está hablando a salvados. No seríamos juzgados. Mas siendo juzgados. Somos castigados. Por el Señor. Para que no seamos condenados. Con el mundo. El mundo. Los personas del mundo. Cuando pecan. Se van al infierno. En cambio. Los salvados. Cuando pecamos. Somos castigados. Por el Señor. Nunca más condenados. Nunca más condena penal. Muerte del alma. Nunca más. Ahí está la diferencia. Y el apóstol Pablo. Se está incluyendo. Si pues. Nos. Juzgásemos. Si nos examinásemos. A nosotros mismos. No seríamos juzgados. Mas siendo juzgados. Somos castigados. Se está incluyendo Pablo. Somos castigados. Por el Señor. Para que no seamos condenados. Con el mundo. O sea. El Señor. Al que ama disciplina. Hebreos. Capítulo 11. Versículo 5 al 8. Dios. Dios al que ama disciplina. Y a todo aquel que entra por Cristo. Ya tiene vida eterna. Y es hijo de Dios. Ahora lo recibe por hijo. Dios al que ama disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué lo azota? ¿Por qué lo disciplina? Porque el hijo se pone a pecar mucho. El verdadero salvado sabe que cuando peca, 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 peca. Nunca más va al infierno. Por eso que solamente el verdadero salvado tiene confianza. Y le cuesta mucho la conducta moral. Porque sabe que tiene seguridad en Cristo. En cambio los que están aquí. Apuestan para la salvación de su alma. A su conducta moral. ¿Entienden la diferencia? ¿Logran entender la diferencia? Que los genuinos salvados a veces son muy sinvergüenza. Y pueden llegar a cometer pecados mucho más severos. ¿Que los que no han sido salvos? El tal se ha entregado a Satanás. Dice el apóstol Pablo. Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo. En el día del Señor. Cuando el Señor venga a buscar a la iglesia. Era un salvado legítimo. Uno que tenía vida eterna. Pero estaba cometiendo una cantidad de pecados tan grande. Que ni aún lo cometían los que no eran salvos. Del infierno. Siempre en la Biblia ha quedado demostrado que los genuinos salvados hemos sido muy pecadores. Incluso los pecados que cometemos los salvados pueden ser mucho más malignos que los que cometen los que no han sido salvos del infierno. Fornicación tal que ni aún se nombra entre los gentiles. Y en 1 Corintios 5.13 el apóstol dice. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese hermano con vida eterna. Que cuando muera se va al cielo. Perverso. Dios lo está llamando. El apóstol Pablo lo está llamando perverso. Ahora en 1 Corintios 11. Estaban tomando la cena indignamente los hermanos de Corinto. ¿Qué significa que estaban tomando la cena indignamente? Significa que ellos asistían a la congregación. Eran muy santitos. Omini santis. El Señor es mi pastor. Yo creo en el Señor. Aleluya. Amo al Señor. Y cuando se iban a sus casas. Se portaban pecaminosamente. Doble estándar. O sea que el arrepentimiento genuino para la salvación. Y la fe en el evangelio. No supone necesariamente un cambio conductual. Entonces Dios tuvo que ejercer. Castigos. Castigos a los verdaderos salvados. Porque los verdaderos salvados somos muy pecadores. Los seguiremos siendo hasta que nos muramos. Y muchos verdaderos salvados cometen pecados en oculto. Para que nadie lo sepa. Les da vergüenza. Nos da vergüenza a los verdaderos salvados cuando caemos en pecado. Que nadie lo sepa. Pecados en oculto. Entonces tomaban la cena indignamente. Porque participaban de la cena del Señor. Participaban del pan. Del vino. Haciendo memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero estaban teniendo un doble estándar. Una doble vida. Por un lado lucían una vida moral. Pero por otro lado en oculto tenían una vida inmoral. Y entonces Dios tuvo que sacar la correa. El Padre Celestial sacar la correa y dar azote de disciplina. Y había muchos enfermos, debilitados y muchos habían muerto, dormido en Cristo. Primero de Corintios, capítulo 11, versículos 30 al 32. Si pues, dice el apóstol Pablo. Si pues, hermanos nuestros de Corinto. Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos. No seríamos juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Más siendo juzgados. Somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces habían en Corinto. Gente enferma, debilitada, con enfermedades. Personas que habían, eran hermanos en la fe, que habían fallecido. Por disciplina. Por disciplina. Recordemos Efesios, capítulo 4, versículo 30. El apóstol Pablo. Les había dicho que ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo. Y ahora dice el apóstol Pablo. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No sean tan pecadores, santos de Dios. No cometan tantos pecados. Eso significa, no le provoquen tristeza al Espíritu Santo de Dios que ha sido sumergido dentro de ustedes hasta el día de la redención. Es por eso que el apóstol Juan también dice, 1 Juan 2, versículo 1 al 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Hijitos, no sean tan pecadores, porque ustedes los santos de Dios son bastante pecadores. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, no se pongan nerviosos. No le crean a los pentecostales que dicen que la salvación se pierde. No. Mas si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por los pecados que cometemos los que somos del Señor. Y él es la propiciación por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. En la cruz, Cristo ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. No es como dicen los presbiterianos calvinistas, que Cristo ha salvado por predestinación. No. Cristo ha salvado todos los seres humanos del mundo. Conforme a su gran deseo de salvación. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No lo predestinado. No, la predestinación no es para salvación. La predestinación de Romanos 8.29 no es para salvación. Sino para los efectos que dice Romanos 8.29. Que a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para ser salvos. Efesios 1.5 Adoptados para, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Herejes calvinistas, hijos de su padre el diablo. Salvo siempre salvo. Eso es herejía. Salvo siempre salvo. No. La verdad es, una vez que la persona se arrepintió y creyó en el Evangelio, ahí sí. Una vez salvo, ahí sí. Siempre salvo. Vida eterna. Ahí sí. Segunda de Pedro 3.9 Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9, al final del versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la salvación de las almas? Que ningún ser humano perezca en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que es el verdadero arrepentimiento para salvación? Repent. Metanoia. Metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en los aspectos espiritual, moral y judicial. Es un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en el aspecto espiritual, porque la persona, antes de ser salva, está muerta espiritualmente por haber pecado y necesita nacer de nuevo espiritualmente. El arrepentimiento sugiere un cambio radical en la forma de autopercibirse moralmente, porque en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros, que va a hacer cometer pecados al alma salvada hasta que el cuerpo muera. Hasta que el cuerpo muera y el alma sea liberada del cuerpo y entre a la eternidad, a la vida eterna. Y supone un cambio radical en la forma en que el ser humano se autopercibe judicialmente ante Dios, porque el alma al pecar quedó condenada a la muerte eterna y necesita la salvación de Cristo. Cuando ocurre el arrepentimiento es cuando la persona entiende que está muerta espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos. Mateo 22, 32. Dios es Dios de vivos y necesita que su alma sea salvada por Cristo, porque su alma quedó condenada a la muerte eterna en el lago de fuego. Y que reconozca que jamás, jamás podrá evitar nunca más pecar, es decir, que va a ser un pecador siendo su alma salvada hasta que su cuerpo muera. Si no ocurre estos tres cambios radicales en la forma de autopercibirse ante Dios, no hay arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que dicen los evangélicos? Para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. No, ese es un falso, es un arrepentimiento diferente del verdadero. Siempre tenemos que arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, siempre, hasta que nos muramos, porque siempre vamos a pecar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre vamos a pecar, y cuando pecamos tenemos que dolernos del pecado, arrepentirnos y apartarnos, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por supuesto, hay que apartarse, confesar el pecado, Padre Celestial, me masturbé. Padre Celestial, le contesté a mi mujer, le mentí a mi mujer, le mentí a mi hijo. Señor, pequé contra usted, mi Dios. Primera de Juan 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Juan, se está incluyendo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el detergente que limpia los pecados de las almas salvadas? La bendita y preciosa sangre de Cristo. Primera de Juan 1, 7. Y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia. Se está incluyendo Juan. Juan se está incluyendo. Nos limpia de todo pecado. Aquí voy a colocar con rojo porque se había borrado la flecha. Nos limpia de todo pecado. Entonces, querido amigo, si tú estás dependiendo de las obras de la ley, está bajo maldición. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe eres salvo tú. No solamente por hallar y creer, sino por la fe. Por entrar con fe. Santiago 2.10. Entonces, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 leemos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reis. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatres, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Ah, sí, pero cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todo. Basta que tú estés guardando santidad, dejando la tibieza, cumpliendo los mandamientos, perseverando. Y un día tú mentiste, para Dios tú eres un adulto, un fornicario que te echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho, un injusto que te mereces el infierno. Y si estás dependiendo de las obras de la ley, estás bajo maldición. Porque no estás cumpliendo toda la ley. La ley no fue dada para que tú, intentando cumplirla, fueras salvado, fueras justificado. Sino al revés, para que tú conozcas el pecado que muera dentro de ti. Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, tú entiendes que eres un pecador, que vas a pecar hasta que te mueras. Y te guía Cristo la ley. Gálatas 3.24 De modo que la ley ha sido nuestro hallo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, lo que Cristo consumó en la cruz. Cuando murió por nuestros pecados y así nos salvó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede con la puerta? ¿Por qué se estrecha la puerta? Porque se entra con fe. No solamente con creer. Si tú crees, pero sin fe, vas a hallar a Cristo como tu salvador. Pero no vas a entrar por la puerta. Vas a estar procurando entrar. Te vas a convertir en un religioso. Tristemente, te vas a convertir en una persona que está por tus méritos intentando entrar. Y jamás podrás entrar. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar. Aquí están. Los que están procurando entrar. Y no podrán. Hebreos 4, versículo 1 al 3. A ellos no les aprovechó el haber oído el evangelio, la buena nueva. Lo oyeron, lo creyeron, pero no les aprovechó por no ir acompañados o creer con la fe. Más nosotros los que hemos creído, entramos. Entonces, ¿qué impide ser salvo? No creer. No creer que Cristo nos salvó del infierno. ¿Pero qué más? Bueno, creer, pero sin fe. Que para Dios es otra manera diferente de no creer. El ser humano se va al infierno por no creer que Cristo nos salvó del infierno. O por creerlo, pero sin fe. Sin estar seguro. En circunstancia que Cristo por el evangelio nos ha dado la inmortalidad. Según de Timoteo 1.10. Inmortalidad para el alma. Pero como tú no la crees, o la crees sin fe, que para Dios es otra manera de no creer, no la haces efectiva para ti. Entonces, ¿dónde está la condena? Juan 3.18. El que no creyere será condenado. El que no cree. Primero. ¿Cuál es la promesa que nos hizo el Señor? Primero de Juan 2.25. Primero de Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Cuando estuvo antes de ir a la cruz el Señor aquí en la tierra, dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10.28. Y antes de morir físicamente en la cruz, definitivamente, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es la vida eterna, la promesa. Ahora Cristo dice, en Juan 3.18. Juan 3.18. El que en Él cree, dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Juan 3.18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde está la condena en la Biblia ahora? ¿Cuál es la condena al infierno? No creer. No los pecados. No que tú seas un pecador. No si tus pecados quedan todos penalmente pagados por Cristo en la cruz. Todos los de toda tu vida. Entonces, lo que te condena es que tú no creas en Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo le doy vida eterna. ¿Y dónde la consumó? Aquí en la cruz. Consumado es. Está consumada la vida eterna para ti. La hace selectiva por la fe, creyéndola con todo tu corazón. Entonces, Cristo dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación actualmente. Marcos 16, 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea en el Evangelio. Y como resultado de haber creído con fe. Yo sumergíere dentro de él al Espíritu de Cristo. Es decir, fuera bautizado con el Espíritu Santo. Esa persona será salva. Y el que no creyere, será condenado. O sea, la condena es por no creer. No por ser un pecador. No por ser un tibio. No por ser un infiel. Por no creer que ya Cristo nos salvó. En Hebreos 4, el 1 al 3, dice. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio por no ir acompañado de fe. O sea, por no creer o por creer pero sin estar seguro. Sin fe. ¿Qué es lo que es fe? Certeza. Seguridad. Estoy convencido que al morir voy al cielo. Porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Por eso. Por la hora de salvación de Cristo. No por mis méritos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque se entra por la fe. Y no es de todo la fe. No es de todo la fe. Personas reprobadas en cuanto a la fe. Y en Mateo 25, versículo 1 al 13. Estando a punto, Cristo, de venir a las nubes a llamar a su iglesia. Tenemos la parábola de las diez vírgenes. Aquí está el campo de trigo. Aquí está el trigo. Y aquí está la cizaña. Todos vinculados a Cristo, ¿eh? Aquí están los que están por sus méritos. Yo amo al Señor. Estoy guardando santidad. Dejando el pecado. Viviendo una vida en perseverancia. Porque dice. Más el que persevera hasta el fin. Este será salvo. Sí, pero durante la tribulación. No ahora. Dice. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Y si Cristo está en ti. Tú tienes la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es que hay que dejar la tibieza porque dice el Señor. Por cuanto eres tibio. Sí, pero es una represión manifiesta a los salvados. El Señor jamás le va a hablar a una persona no salva. La gente tiene que entender que Dios no tiene ningún trato con la gente que no ha sido salva. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jamás, nunca, Dios le va a estar diciendo a una persona que está muerta espiritualmente. Por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomiteré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un ciego, pobre, miserable y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado en fuego para que seas rico. Y vestidura blanca para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y reconoce que eres un tibio. Arrepiéntete. Jamás, nunca. Eso se lo está diciendo el Señor a personas como yo. Oh, yo soy un tibio. Falta de fervor. Que no estoy permaneciendo en Cristo. Fíjense ustedes que los católicos en 1 Juan 3.6. Con esta pésima traducción contradicen al Espíritu Santo. En 1 Juan 1.8. Porque en 1 Juan 1.8 el apóstol Juan está diciéndolo desde el principio. Lo está dejando bien claro. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí en 1 Juan 3.6 los católicos tergiversaron la escritura. Porque el original dice el que permanece en Cristo no continúa pecando. ¿Y cómo han tergiversado la escritura los católicos? El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está mal traducido eso. Está satánicamente mal traducido. Distorsionado. No han preservado la palabra intacta. Tal como fue escrita en el original. En el original. No se contradice la palabra del Señor. Nunca. Y entonces ¿por qué en 1 Juan 1.8 el apóstol Juan dice? Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en 1 Juan 3.6 leemos en las Biblias católicas. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Hay una contradicción ahí? Claro que la hay. Porque está mal traducido 1 Juan 3.6. No es no peca. Sino no continúa pecando. Que es tremendamente diferente a no peca. Ahora en 1 Juan 3.6 dice. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero ya tiene vida eterna. ¿Es posible que un verdadero salvado nunca haya visto ni haya conocido a su Salvador? Claro que sí. Porque no lee la Biblia. No tiene una profunda intimidad en la Biblia con el Salvador. ¿Qué es lo que es estar permaneciendo en Cristo? Estar agarrado de Cristo permanentemente. Permaneciendo. Tal como Cristo anduvo en la tierra. Predicando a diestro y siniestro el Evangelio. Identificándose con nuestro Padre Celestial. Teniendo total distancia del mundo. Pero ¿cómo andan algunos salvados hoy en día? Disfrutando de sus vacaciones. Ocupado en su trabajo. Teniendo amistad con el mundo. Eso no. Estar permaneciendo en Cristo. En 1 Juan 2.6. El apóstol Juan. Por el Espíritu Santo que estaba en él. Estaba hablando de los últimos tiempos. En 1 Juan 2 dice. Hijitos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros sabéis que el anticristo viene. O sea que el Espíritu Santo a través de Juan. Está hablando de la iglesia séptima. La iglesia de la odisea. De Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3. Dice el Señor. Mira que estoy en pie junto a la puerta. Y te llamo. A la única de las siete iglesias. De Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 3. Entonces, a la única de esas siete iglesias a las cuales el Señor dice, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, es a la iglesia séptima, la iglesia de la odisea. O sea que Cristo viene a buscarnos. Está a las puertas. La última iglesia en la tierra, el siete, completa el proceso iniciado. La iglesia séptima completa el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. La iglesia de la odisea, de la cual yo soy parte. Entonces el apóstol Juan, en primera de Juan 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Alguien dirá, oye, pero esto lo está diciendo el apóstol Juan hace más de dos mil años atrás, pues. Y ya está diciendo que es el último tiempo. Por ejemplo, pongamos atención a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, cuando vino Cristo a la tierra, iniciaron los postreros días. Es decir, estos seis mil años, seis días de Dios, están divididos en tres ciclos, 40, 40 y 40. 120 jubileos divididos en tres, son 40, 40 y 40. El primer tiempo, desde Adán hasta Abraham. El tiempo intermedio, desde Abraham hasta Cristo. Y los postreros días, el último tiempo, desde Cristo hasta cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. Los dos mil años, los dos días de Dios. Entonces, los postreros días iniciaron con Cristo y la era apostólica, la iglesia primitiva. Ahí iniciaron los postreros días. Y el fin, la finalidad, el fin de los postreros días con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Estamos en el fin de los postreros días. Y viene el anticristo. Y la iglesia va a ser librada para no ver al anticristo. El gobernador mundial que va a salir de las Naciones Unidas, de la UNO. Oh, sí que sí. La Agenda 2030. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, con leyes anticristo. Absolutamente contrarias a Cristo. Entonces, lo importante es que el apóstol Juan, cuando escribe en 1 Juan 2, está hablando de los tiempos finales. Entonces, en 1 Juan 2, 28, hablando de permanecer, dice en 1 Juan 2, 28, y ahora, hijitos. Cuando el apóstol Pablo dice, hijitos, somos hijitos del Padre, salvados por Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados en su venida. Permanecer en Cristo no significa tener vida eterna, necesariamente. No es sinónimo. Significa que los que tenemos vida eterna, tenemos que estar permaneciendo en Cristo. ¿Puede una persona que tiene vida eterna, como yo, no estar permaneciendo en Cristo? Absolutamente que sí, sí se puede. De hecho, lo hacemos casi todos. Cuando yo estoy permaneciendo en Cristo, cuando yo estoy permaneciendo en Cristo, es cuando estoy haciendo estos videos. Cuando me estoy entregando por entero a la causa del Evangelio, ganando almas para el Señor, estar profundamente metido en la Biblia, viendo y oyendo a Cristo en la Biblia, sabiendo lo que a Cristo le da gozo, sabiendo lo que a Cristo le entristece, sabiendo lo que a Cristo le da alegría, sabiendo lo que a Cristo le da enojo, eso es estar permaneciendo en Cristo. Por eso que dice en 1 Juan 2, 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. No dejen de estar así, sin permanecer en Cristo. Son salvos, tienen vida eterna, pero permanezcan en él. ¿Qué es lo que es permanecer en Cristo? Estar agarrados de Cristo. Por eso que, en 1 Juan 3, 6, dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido, pero ya tiene vida eterna. ¿Qué significa no verle y no conocerle? Significa no estar sumergido en la Escritura, permanentemente leyendo en la Escritura para conocerle y verle al Salvador. ¿Habrán personas salvadas que se arrepintieron genuinamente para la salvación y creyeron con fe en el Evangelio, pero no conocen ni ven a Cristo? Sí, lamentablemente sí. Y por eso van a salir avergonzados cuando Cristo venga a buscar a la Iglesia. Irán al cielo y estarán avergonzados en el cielo. Habrán sido engañados por Satanás. A pesar de que son salvos, tienen vida eterna. Satanás le habrá quitado sus coronas, sus galardones. No ganaron galardones ni coronas para Cristo. No corrieron la carrera por las coronas de 1 Corintios capítulo 9. Satanás ya no puede quitarnos el cielo. Ya Satanás no puede quitarnos la vida eterna que Cristo nos dio en la cruz. La hicimos efectiva por la fe. Pero sí nos puede quitar los tesoros de los cielos. Sí nos puede quitar las coronas, los galardones. Eso sí que puede. Tristemente sí puede. En 2 Corintios 5.10, el apóstol Pablo está hablando a la Iglesia en Corintios acerca del tribunal de Cristo. Que se va a celebrar en los cielos. Y nadie de ahí va a ser condenado al infierno. Es un tribunal para condecorar, galardonar. Todas las acciones que hicieron los salvados tendientes a salvar almas para Cristo. Va a ser premiada la Gran Comisión. Si es que fue hecha. Si es que fue realizada. Y por todo el mundo y predicada el Evangelio a toda criatura. Va a ser evaluada cada obra que hicieron los salvados. Predicaron el Evangelio. Lo hicieron correctamente. Oraron con fe. Leyeron la Biblia para adquirir fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Estuvieron congregados con otros hermanos para edificarse a buenas obras. Estuvieron leyendo la Escritura para enseñar doctrina a salvados. Para sobre edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todo eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Y si es digno de ser premiado, recibirá oro. Recibirá coronas, galardones, diademas. Segunda de Corintios 5.10. Esto exclusivamente para los salvados. Porque es necesario que todos nosotros, los salvados. No la gente del mundo. No los que no han entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida. Ellos no. Nosotros los que ya somos salvos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para recibir de él, según lo que nosotros hayamos hecho desde el momento que fuimos salvos. Según lo que nosotros hayamos hecho, nuestras almas, todo el tiempo que vivieron en el cuerpo. Ya en el camino angosto que va a la vida. Según lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Cuando dice sea bueno o sea malo. Esa expresión, sea malo, no tiene que ver con los pecados. Los pecados quedaron todos filtrados, perdonados, anulados en la cruz del Calvario. No existen más. Cuando dice sea malo, significa obras que nosotros hicimos ya siendo salvos, tendientes a salvar otras almas. O enseñanza nuestra a los verdaderos salvados para la edificación del cuerpo. Todo eso va a ser evaluado. Si fue hecho con amor, sin pretensiones de orgullo, si fue hecho deficientemente, entonces esa persona lo que hizo fue malo. Sufrirá pérdidas de coronas. No fue bueno, no fue bien hecho, no fue eficazmente bien hecho, no fue hecho con eficacia. Fue hecho de manera deficiente. Eso es malo. Entonces no será premiado con coronas, con galardones, con tesoros en los cielos. Si alguno edifica oro, plata, hojarasca, madera, heno, ese es el fundamento es Cristo. Pero si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, o heno, madera, hojarasca, el fuego la probará. Y cuando venga el fuego, el mismo será salvo, así como por fuego, si se le quema la madera, el heno o la hojarasca. O sea, lo que él hizo para ganar almas fue deficiente. Fue por orgullo, por vanidad, no lo hizo con amor, lo hizo en forma deficiente, predicó sin conocimiento exhaustivo de la palabra, predicó el evangelio en forma deficiente. Él dijo, tú tienes que ser salvo porque Cristo te amó y murió por ti. No, eso es deficiente. No, lo eficiente, lo eficaz es tú eres salvo creyendo con fe, con toda certeza y convicción que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados tuyos, conforme esto a las escrituras y que fue sepultado el Señor y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4 o del versículo 1 al 5. Eso es predicar el evangelio eficazmente, con eficacia. Eso será evaluado y si es encontrado que se hizo así, eficazmente, será premiado. Pero una persona salvada que no lee la Biblia, les predica a las demás personas, tú tienes que recibir el amor, tu Cristo murió por ti, tienes que recibir en su corazón. Eso es deficiente, es predicar ineficazmente, no conforme a lo que está escrito. En Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Sí, es palabra del Señor esa, pero no es el evangelio. Así que si tú le dices a una persona, Cristo murió por ti, no les estás predicando el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las escrituras. Si tú le dices, Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Eso es palabra del Señor, pero no es el evangelio. El evangelio es este, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las escrituras. Así que si tú le predicas, tú que eres hermanos en la fe, tú que eres hermanos en la fe, hermano o hermano, y le predicas, Cristo murió por los pecados tuyos, le estás predicando eficazmente. Eso va a ser premiado. Pero si tú le dices, Cristo murió por ti, es palabra de Dios, pero no es el evangelio. No recibes premio. Y si tú le dices, recibe a Jesús en tu corazón, es palabra de Dios, pero no es el evangelio. Y si tú le dices, romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, es palabra de Dios, pero no es el evangelio. No recibes premio. Este es el evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí están mencionados los delitos de pena de muerte para el alma, nuestros pecados. Está siendo mencionado Cristo. Estamos siendo mencionados nosotros. Y están siendo mencionados las escrituras que están describiendo cómo era que Cristo iba a comprar nuestras almas al precio de su vida. La vida de su alma. El costo que tuvo que pagar Cristo en la cruz para poder salvar nuestras almas de la muerte eterna. El injusto únicamente es justo o declarado justo o justificado por la fe en el evangelio. El profano es apartado y declarado santo únicamente creyendo con fe en el evangelio. Ahora alguien dirá, ah, momento, pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón y te vas al infierno. Sí, solamente los que no han sido salvos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Una persona que se arrepintió y creyó con fe en el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, la persona pasa de muerte a vida y asellada con el Espíritu Santo, no puede blasfemar. Es imposible, le es imposible blasfemar contra el Espíritu Santo. Tampoco apostatar de la fe. Bueno, nosotros tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 22 a 37, que el Señor está diciendo que todo pecado que cometa los seres humanos le será perdonado, pero el que lo afemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero eso lo hacen las personas que no han sido salvas. Ellos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. El salvado, imposible, porque tiene el Espíritu Santo sumergido dentro del mismo y el Espíritu Santo no se niega a sí mismo. Ahora también, en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 4, dice que en los potreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Se apartarán de la fe. Eso lo hacen solamente los que nunca han sido salvos. Porque cuando una persona ha sido salvada del infierno, ha sido sellada con el Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo está habitando dentro de ellos. Es imposible que ellos apostaten de la fe o que blasfemen contra el Espíritu Santo. Pero la persona que no ha sido salva sí puede caer en eso. Clarito, como el agua. Entonces el Señor dice, arrepentidos, metanoya, y creed con fe en el Evangelio. Con todo el corazón que Cristo murió por los pecados tuyos. Si Cristo, en vez de ti, murió por los pecados tuyos, es imposible que tú seas condenado a la muerte por tus pecados. Porque nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado dos veces a la muerte de su alma por los mismos delitos. Y un solo pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Y lo pagó todo Cristo en la cruz. Y por eso, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Salvados por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Así está escrito en el original. Estoy buscando el escrito original, lo voy a mostrar en el interminario griego. Ahí, ahí lo tenemos. No se ve bien. A ver. A ver. Porque. No se puede ver bien porque la letra es muy chica. Pero el original está acá. Porque por gracia habéis sido salvados. Usted ahí cuando está fina la letra le pueden pegar un pestañazo, un pantallazo para poder verlo mejor. No es porque por gracia sois salvos, como queriendo decir ahora. Porque se puede entender así, malentender que es ahora. No. Habéis sido salvados. Hace más de dos mil años atrás, por Cristo en la cruz del Calvario. Habéis sido hecho totalmente consumado. Habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvados. No que sois salvos ahora, como dicen los católicos en la Biblia Ciprano de Valera, Casero de Reina, King James. No. Habéis sido. Miren lo que sucede con los verdaderos salvados. Efesios capítulo 2, versículo 6. En Efesios capítulo 2 leemos nosotros. ¿Ya? Y Cristo y él os dio vida a vosotros cuando estabais aquí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros, entre los cuales vivimos nosotros en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera es los hijos de desobediencia. Desobediencia al mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera es los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera es los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios capítulo... Perdón, Efesios capítulo 2. Dice Efesios capítulo 2. Dice... Efesios capítulo 2. Se me va a acabar la... Dice Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos al pecado, o aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un hecho consumado. Y juntamente con él nos resucitó, juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Cristo en Dios. Es decir, cuando Cristo en la cruz murió con mis pecados, yo morí con él. Cuando Cristo resucitó, yo co-resucitó con él. Cristo al estar sentado en los cielos, yo estoy sentado en los cielos con él. Porque la salvación de Cristo ha sido una completa sustitución, un completo reemplazo. Cristo en vez de mí, cuando Cristo murió por los pecados míos, yo morí por mis pecados, yo morí. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo fui resucitado. Cristo al estar sentado en los lugares celestiales, yo estoy sentado con él. Estoy en Cristo. Por eso es que en Colosense capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, lo cual es un hecho verdadero, consumado. Si pues habéis co-resucitado con él, poned las miras las cosas de arriba. Y no es las de la tierra. ¿Por qué? Porque moristeis. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo ya estoy en el cielo ya. Para mí es cosa de tiempo. Yo puedo matar, robar, fornicar, revolcarme en el pecado. Soy inmortal. He sido completamente sustituido por Cristo en la cruz. Toda mi vida terrenal en la tierra. A Cristo en la cruz le fueron imputados penalmente los pecados que mi alma los cometerá todo el tiempo que vive en el cuerpo. Es decir, toda mi vida terrenal. Hasta que mi cuerpo muera y mi alma salga liberada al reino de los cielos. Porque Cristo me ha sustituido toda mi vida terrenal, condenatoriamente, judicialmente. Es esta salvación tan grande consumada por Cristo en la cruz. Y por eso que la condena es por no creerla. No por ser pecador, ser infiel, ser tibio. No, es por no estar seguro. Seguro. Entonces, el ser humano se va al infierno por no creer que Cristo lo salvó del infierno. O por creerlo, pero sin estar seguro. Sin fe. Que es otra manera de no creer. Así que bien clarito la condena, querido amigo, para que no sean engañados por las religiones. Porque las religiones siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Bien clarito. Que quede bien claro. Que la condena no es por ser un pecador. Porque toda la Biblia dice que los verdaderos salvados siempre han sido requete contra pecadores. Que el cambio conductual muy pocas veces ocurre en los salvados. No me vengan a decir lo contrario. Porque estarán contradiciendo al Espíritu Santo de Dios plasmado en las Escrituras. Entonces, dos preguntas al cierre. Al cierre de estas transmisiones. Primera pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio que hay que creerlo con fe dice que sí. Que Cristo murió por los pecados tuyos y los pecados míos. Los pecados de nosotros. Y si Cristo fue condenado en vez de ti por los pecados de ti, tú no puedes ser condenado por tus pecados. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va después que muera? ¿Saben que hay gente que quiere dejar de existir? Hay gente que dice yo cuando me muero dejo de existir. Es lo que yo quiero. Porque yo no quiero a Dios. ¿Ok? Morirás en tu ley. Pero, querido amigo, no todo acaba con la muerte del cuerpo. Porque Dios ha puesto eternidad en el alma. Ecclesiastes 3.11 Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Así que, lamentablemente, si tú quieres dejar de existir, te tengo malas noticias. Vas a existir eternamente. Cuando tu cuerpo muera, entrarás al existir de día y de noche eternamente. A la eternidad. Ahora, hay personas que dicen, yo sí creo en Cristo, pero no quiero a Cristo. O sea, no me hablen de Cristo. Perfecto. Vas a morir en tus pecados. En tu ley. No estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu decisión. Porque hay personas que dicen, sí, sí, yo sé que Cristo es el Salvador. Sí, sé, pero no me gusta. No lo quiero. Perfecto. Te vas al infierno. Los lamento por ti. Hay otras personas que dicen, yo no me quiero ir al infierno. Me quiero ir al cielo, pero sin Cristo. No, no me gusta Cristo. No, lamentablemente, el cielo lo hizo Cristo. Todo lo ha hecho Cristo. Y si tú no quieres a Cristo, finalmente, te vas a ir al infierno. Hay otras personas que están engañadas por Satanás. No, dice Satanás, si tú eres una buena persona, hombre. Eres una persona que ama la naturaleza, que te portas bien, eres un buen padre. ¿Cómo Dios te va a mandar al infierno? Sigue así nomás. Y Cristo dice, entra. ¿Y cómo se entra? Con arrepentimiento. Que tú hagas un cambio radical en la manera de autopercibirte judicialmente ante Dios. Tu alma quedó condenada al mismo infierno. Y tienes que reconocerlo. No, te dice Satanás, si Diosito es un Dios de amor, quien quiera que sea Dios. Y cuando te mueras, serás feliz donde quiera que estés. Y la persona muere, y abre sus ojos, se están de tormento, y los demonios se están burlando a la persona. Perverso maldito, eres un maldito, eres un maldito. Sellaste eternamente el destino de tu alma. Ya no hay vuelta atrás. Fuiste engañado por mí. Eres un maldito. El mayor tormento de los atormentados en el lago de fuego serán que serán atormentados por los demonios. Se burlarán de ellos. Y ellos jamás podrán tener auxilio de Dios. Por eso dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero eso tiene un tiempo. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2 dice. Os exhortamos a que no recibáis la salvación, que es gratis, en vano. La gracia de Dios en vano. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, antes de que te mueras, el día de salvación. No cuando te mueras. Al morir en el camino ancho, habrás sellado eternamente el destino de tu alma. Entrarás a la eternidad en desamparo eterno. Nunca más Dios irá en amparo de tu alma. Serás objeto de la ira de Dios. Aquí se acaba el amparo. Entra en muerte eterna el alma. Así que os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no cuando te mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Segunda de Corintios 6, versículos 1 y 2. Así que cualquier persona que diga que la salvación se pierde, es un instrumento de Satanás. Es un hijo del diablo. Es una persona que se dice que es cristiana, que ama al Señor, pero está aquí. Ha hallado a Cristo, pero no ha entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Primera pregunta. Conteste esa pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Querido amigo, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación, a la salvación de su alma, la salvación del infierno, para que Dios le detecte, para que Dios le impute a usted que usted está dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto no creyó que Cristo le dio la vida eterna. Porque si hubiese creído que Cristo lo salvó y le dio la vida eterna, no estaría todavía dependiendo de usted para tener la vida eterna. ¿No le parece claro esto? ¿No le parece lógico? Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. No vino Cristo a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna para que usted no sepa dónde va después de morir, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El hecho de que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted ha creído sin fe. Porque fe es certeza de lo que se espera. Y usted no tiene certeza de lo que le espera después de morir. Por lo tanto usted está dependiendo de sus méritos personales. No ha creído a Cristo. Va al infierno. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. Y si Cristo murió por los pecados de usted, usted va a la vida eterna. Entra en la inmortalidad. Le salvó del infierno el Señor. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza, en incertidumbre? En Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, justificado el injusto, porque como está escrito no es justo ni a un uno. Justificado pues por tener certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por él en la cruz, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? La Biblia dice que sí. El Evangelio dice que sí. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza, sin saber a dónde va con seguridad después de morir? ¿Va al infierno si usted está así? Dios le bendiga.